Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 244. Arrodillarse frente a un comandante. ¿Por qué, los tienes? Repitió Elisa, casi aturdida. MMMM, bueno, Lim encontró esto como una agradable sorpresa. Algunos dicen que los orcos y los elfos están relacionados de alguna manera, no es así. Nunca escuché, alguien dijo, Bleug, 555 y barra 55B5E5 y 555. Dije eso. Lim se burló cuando su patada conectó con el estómago de Elisa. ¿No es eso suficiente? Arrodillarse se quedó temblando cuando la patada en la pierna la lanzó a unos cinco pasos de distancia. Ahora eso se sintió como un golpe adecuado. El comandante dio un paso adelante. Ya que estabas interesado en hacer mi trabajo más difícil, me tomaré mi tiempo ahora, ¿de acuerdo? El cuerpo de Elisa temblaba mientras trataba de levantar la espalda del suelo. No por el daño. No por el dolor. Pero simplemente por, esta, maldita aura. Quería terminar con esto rápidamente, pero encontrar a alguien que reconozca estos ojos, puedo tener mucha suerte a veces, ¿eh? El comandante se acercó un paso más y Elisa sintió que aumentaba el peso que presionaba su cuerpo hacia abajo. Mira, soy un demonio orco. ¿Sabes qué es eso? Los ojos de Elisa se entrecerraron. Apenas podía mover el cuello bajo la presión. Respóndeme. Sus labios se separaron inmediatamente. Un comandante lo exigió después de todo. Orcos, dad a la sangre de un demonio, un demonio, la sangre del Señor. Así es. Todo nuestro pueblo fue bendecido por el Señor. Fuimos bendecidos por nuestra fuerza. ¿Tiene sentido, no? El Señor quiere personas fuertes debajo de él. Le permite tener menos trabajo que hacer. Se espera fuerza de nosotros. Fuerza, Lin dio otro paso adelante. Y nada más. Patada, el cuerpo de Elisa rodó por el suelo. Pero no nací fuerte, no. En cambio, Lin se llevó una mano a la cara. Me dieron estos ojos. Me robaron la fuerza que tenían mis hermanos y me dieron estos ojos en su lugar. ¿Crees que eso es justo? ¿Crees que eso lo hace justo? Elisa volvió la cara y escupió sangre en el suelo. No recuerdo haber preguntado. Lin dejó caer la cabeza hacia un lado. Con sus ojos brillantes, miró fijamente. ¿Sigues hablando fuerte? ¿Cuándo apenas puedes moverte? Elisa bajó la mirada mientras apretaba los dientes. No puedo creer, ¿este tipo de estatus es? Patada, ¿quién te dijo que podías mirar hacia abajo? El cuerpo de Elisa golpeó el suelo y un reguero de sangre bajó del tamaño de su rostro. No puedo, ser una carga para ellos nunca más. No ahora, no cuando me necesitan. Se dijo a sí misma mientras luchaba contra la presión dominante. ¿Por qué diablos, estoy en el suelo? ¿Por qué soy yo? Oh. ¿Crees que puedes estar de pie? ¿En presencia de un comandante? El cuerpo de Elisa se congeló a medida que la carga aumentaba aún más. No lo haré, ¿dejarme ser? Aún así, se negó a dejar que sus rodillas colapsaran. ¿Una carga? Incluso cuando le dolían todos los huesos del cuerpo. ¿Yo no? El comandante extendió su brazo hacia adelante con la palma hacia abajo, una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Se un peso muerto? Bajó lentamente esa palma y el peso volvió a aumentar. Más y más lejos. Hasta que el suelo debajo de Elisa se agarietó. Hasta que una gota de sangre salió de su nariz y le bajó por la cara. Arug. ¿Cómo se siente? ¿Estar en presencia de un comandante? ¿Un comandante que está operando bajo la orden de un señor demonio? ¿Dentro de su territorio? ¿Puedes sentirlo? Pero, Lin bajó aún más la palma de su mano. ¿El peso de lo que significa oponerse a nosotros? El peso. ¿Crees que esto es suficiente, para mantenerme, abajo? Elisa pronunció mientras levantaba la mirada. La sonrisa del comandante se amplió cuando bajó la palma aún más. Arrodillarse. Con todas sus fuerzas, luchó contra la presión. Hasta que tosió sangre. Creo que deberías echarle un vistazo. Arug. Pero eventualmente, golpear, la rodilla izquierda de Elisa golpeó el suelo. Bueno, ¿y ahora qué? La Elisa arrodillada permaneció inmóvil y en silencio. Oh, el comandante bajó su cuerpo ligeramente. Ya te desmayaste. Todo alrededor de Elisa inmediatamente se oscureció cuando su rodilla golpeó el suelo. Supongo que ya basta de jugar. Lin se dio la vuelta para mirar al monstruo inconsciente y mentiroso. Vamos, la mano del comandante tembló. Tan rápido como pudo, giró su cuerpo y lanzó un poderoso golpe. Con toda su fuerza, su guantelete conectó con Elisa de pie. A pesar de que sus ojos se habían puesto en blanco en la parte posterior de su cabeza. Aunque estaba inconsciente. A pesar de que estaba rodeada por su aura. ¿Qué clase de truco fue ese? Lin se preguntó a sí mismo mientras miraba a la inconsciente Elisa cuyo cuerpo había sido lanzado lejos. Se quedó listo y miró fijamente. Algo había cambiado. Lo que hizo esto aún más obvio, fue cómo Elisa yacía en el suelo. Con la espalda contra el suelo, se tumbó y griega. Reír. En esta situación, Lin encontró los movimientos de Elisa increíblemente espeluznantes y antinaturales mientras se levantaba del suelo. No puedo esperar, para recuperarlo todo, murmuró. Usando solo sus brazos, Elisa se levantó del suelo y se puso de pie con la espalda arqueada. Ah, no puedo esperar. La ceja de Lin se crispó. Sus labios se separaron. Arrodillarse. ¿Eh? Dije arrodillate. ¿Arrodillarse? ¿Por qué debería hacerlo? Elisa murmuró mientras su cuerpo se balanceaba hacia adelante. Con la espalda redondeada y los brazos colgando sueltos frente a ella, dirigió su mirada hacia el comandante. Maldita sea, arrodillate. Tú, eres un comandante, ¿no es así? El aura del comandante estalló cuando su pereza alcanzó su punto máximo. Algo problemático parecía estar acercándose. Algo que haría su trabajo más difícil. Y él no quería que eso sucediera. D.S.K. No hay necesidad de calentarse, supongo, Line susurró para sí mismo apenas puedes, ¿no es así? ¿Apenas te paras? ¿Quién lo dice? Los ojos del comandante se entrecerraron. Extendió un brazo hacia adelante, con la palma hacia el suelo. Arrodillarse. ¿Esto otra vez? El comandante bajó la palma de la mano y el suelo se resquebrajó debajo de Elisa. Arrodillarse. Ah, ah, ah. ¿Por qué debería debería? El estallido repentino, inesperado debido a la presión que pesaba sobre ella, casi podría hacer que el comandante retrocediera. El título comandante de la pereza está gritando. Arrodillarse. ¿Eres un idiota, no? La sangre le bajaba por las orejas y la boca. Desde cuando la realeza necesitaba arrodillarse, pero Elisa apenas parecía afectarla. Frente a un señor. Mucho menos, ella sonrió ampliamente. Delante de un comandante. Capítulo 245. Realeza arrodillada. ¿Desde cuando la realeza necesita arrodillarse frente a un lord? Y mucho menos frente a un comandante. ¿Realeza? Ja ja ja. No me veo bien en estos días, ¿eh? Bueno, Elisa desenvainó sus dagas élficas desgastadas por el tiempo. ¿Qué puedo decir? ¿Crees que puedes acercarte? ¿Por qué pensaría lo contrario? Esa presión ya está, la ceja del Insecristo. Cada vez más ligero. ¿Ahora? ¿Desde cuándo? HM, la cantidad no es mucha, pero ha comenzado a emanar de ella. Esto es definitivamente, dio un salto hacia adelante. No es un buen augurio. Así es. No importa por lo que pase, no importa lo que me pase, sigo siendo realeza. Elisa hizo girar las dagas élficas gastadas en sus manos. A diferencia de ti, no confiaré en un título que me hayan dado o entregado. ¿Un título entregado a mí? Lin preguntó mientras tiraba de su brazo hacia atrás. Nací realeza, el aura verde claro que emanaba lentamente de los hombros de Elisa comenzó a extenderse. Y siempre lo seré. Con una daga élfica desgastada por el tiempo en un agarre inverso, lo vio acercarse. Un puñetazo dirigido a su rostro fue esquivado doblando su cuello. La daga sostenida en un agarre inverso se balanceó hacia arriba y en diagonal, pero el orcish fiend saltó hacia atrás en el tiempo. ¿Estás dando un paso atrás? ¿Ahora? Elisa se burló. Una vena apareció en la frente de Lin. No hay necesidad de dejar que ella entré en mi cabeza. Esto sigue siendo el mismo que antes. Ella podría ser capaz de ponerse de pie, pero no dio un paso desde su posición inicial. Así es, el comandante levantó sus guanteletes. Esto no cambia nada. ¿Esos pueden negar la magia, eh? Debe ser una mano. Lástima que no usaré magia, ya que puedes leerla de todos modos. Oh. Ahora que lo pienso, es una combinación perfecta con esos ojos. Esos rastros de corrupción que vi en el bosque de Yarna, Lin enfocó su visión, y se podían ver las manchas oscuras debajo de la ropa de Elisa. Parece que no provienen únicamente al monstruo. Una risita escapó de su boca. Si tiene tanta corrupción dentro de su cuerpo, entonces no es de extrañar que no sienta dolor. O la tensión proveniente de la presión. Sí. Está loca por el dolor y la corrupción, de repente, ella se paró frente a él, con sus dagas élficas desgastadas por el tiempo levantadas. ¿Ves algo divertido con esos ojos? Elisa preguntó mientras balanceaba rápidamente las dagas hacia abajo. Sus hojas se deslizaron contra los guanteletes metálicos que se habían levantado a la defensiva. Sí. Lin respondió mientras extendía un brazo hacia adelante, con el objetivo de agarrar el brazo del elfo oscuro. Justo cuando estaba a punto de agarrarlo, parpadear, el comandante inmediatamente saltó hacia adelante, y las dagas élficas gastadas por el tiempo apenas alcanzaron su espalda desnuda. 5C quincuagésima quinta C barra 5S 52505. Alalala, Lin se dio la vuelta, sintiendo sudor frío. Definitivamente pensé que te tenía con esa. ¿Qué hiciste? ¿Crees que voy a responder? Lin se centró en su visión y se hizo evidente. Ella está controlando el viento a su alrededor en todo momento, lo que hace que sea más difícil detectar la activación de habilidades, incluso con estos ojos. ¿Lo entendiste? Elisa se burló. Habitante del bosque astuto. Habitante del bosque, ¿eh? Sus dagas giraron y sus labios se curvaron. Ese es mi orgullo. Elisa saltó hacia adelante. ¿Está cargando hacia adelante mientras mantiene sus dagas ocultas? Los ojos del comandante se entrecerraron y se pudo ver el flujo de mana. Podía ver cómo se acumulaba mana alrededor de las dagas élficas desgastadas por el tiempo ocultas. Cómo el mana se estaba convirtiendo en viento y cómo el viento giraba alrededor de las cuchillas. Creo que deberías echarle un vistazo. El mismo que antes entonces levantó sus guanteletes, listo para bloquear y contraatacar. Controlar el viento a mi alrededor mientras simultáneamente hago esto, es difícil pero, Elisa levantó sus dagas una vez que la distancia se cerró. Puedo hacerlo. Siguió un intenso intercambio. Elisa giró, se agachó y esquivó. Lin golpeó, bloqueó y desvió. Mantente enfocado en las dagas. En el instante en que libera la habilidad mágica. Una ligera apertura. La oportunidad de un disparo al costado. El comandante no podía dejarlo pasar en medio del cerrado intercambio. Un golpe lanzado con todas sus fuerzas aterrizó en el costado de Elisa. Pero al mismo tiempo, Elisa balanceó su gara. Fue lanzada lejos, tosiendo y jadeando por aire. Vas a llegar tan lejos, se había dibujado una herida diagonal que se extendía desde el pecho de Lin hasta su cadera derecha. ¿Para un monstruo? ¿Para un monstruo, eh? Elisa murmuró mientras se limpiaba la sangre que le bajaba por la boca con la muñeca. Ja ja ja. ¿Dije algo gracioso? No, es solo, Lin estaba medio concentrada en sus palabras. Solo una gaga permaneció envuelta por el viento condensado ahora. Llamémosle a ese mi gato, y a ese mi perro. ¿Ese monstruo? Lin se rió entre dientes. ¿Tu perro? MMM. Elisa sintió alegremente. ¿Qué tan feliz crees que será? Colocó el mango de una daga élfica desgastada por el tiempo entre sus dientes y sacó una tercera. ¿Cuántos de esos tiene? ¿Cuándo encuentra un buen regalo al despertarse? ¿Y se supone que debo ser el regalo? Elisa saltó hacia adelante sin responder. Con todo su cuerpo cubierto por el aura verde claro, el efecto del aura del comandante apenas se podía sentir. Los recuperaré, definitivamente. ¿Ambas dagas en sus manos están envueltas con el viento, esa tercera, por qué? Otro intercambio intenso tuvo lugar. Tal vez se debió a las dudas que había inducido la tercera daga élfica desgastada por el tiempo. Barra oblicua, se dibujó una herida corta y superficial en la mejilla de Lin. Los dos saltaron hacia atrás. Caramba, estaba apuntando a tu ojo. Elisa murmuró, sus palabras amortiguadas por la daga entre sus dientes. ¿Puedo decir? Lin dijo mientras se limpiaba la sangre de la mejilla. Si ella es verdaderamente realeza, entonces esto tiene sentido. A juzgar por su condición, está mucho más cerca de la muerte. Mis heridas no son demasiado profundas. ¿Mientras termine esto rápido? Elisa balanceó su daga élfica desgastada por el tiempo. Una media luna delgada y afilada de viento condensado se acercó rápidamente al comandante. Extendió un brazo hacia adelante. El ataque fue resuelto, revelando la punta afilada de una daga élfica desgastada por el tiempo acercándose rápidamente, apuntando a su cabeza. Capítulo 246 ¿Es un puñetazo ligero? Se solucionó el ataque de viento de Elisa. Más allá, se reveló la punta afilada de una daga élfica desgastada por el tiempo que se acercaba rápidamente, apuntando a la cabeza del comandante. Esquivar, Lin inclinó el cuello y dejó pasar la daga élfica desgastada por el tiempo. Eso estuvo cerca. Él susurró. ¿Era qué? Elisa dejó caer la tercera daga élfica desgastada por el tiempo de su boca y dentro de su boca. Actúa como si no sintiera dolor, pero puedo decirlo, ya que lo he estado mirando durante mucho tiempo, no me digas qué. Lin rápidamente se dio la vuelta y Elisa saltó más cerca. Odia el dolor. Pero hay algo que odia más. Elisa balanceó su auge. El comandante bloqueó con una mano y lanzó un puñetazo con la otra. Se deslizó por el espacio debajo de ese brazo y se paró detrás de Lin. Este último no perdió tiempo en girar. ¿Puedes verlo? Preguntó Elisa mientras señalaba detrás de ella con la punta de una de sus espadas. La expresión en su rostro. Se solucionó el ataque de viento de Elisa. Más allá, se reveló la punta afilada de una daga élfica desgastada por el tiempo que se acercaba rápidamente. Apuntando a la cabeza del comandante. Esquivar, Lin inclinó el cuello y dejó pasar la daga élfica desgastada por el tiempo. Eso estuvo cerca. Él susurró. ¿Era qué? Elisa dejó caer la tercera daga élfica desgastada por el tiempo de su boca y dentro de su boca. Actúa como si no sintiera dolor, pero me doy cuenta, ya que lo he estado mirando durante mucho tiempo, 5-5-e-5-5-o-5-5-5-e-5-e-ñe. No me digas qué. Lin rápidamente se dio la vuelta y Elisa saltó más cerca. Él odia el dolor. Elisa balanceó su gara. El comandante bloqueó con una mano y lanzó un puñetazo con la otra. Se deslizó por el espacio debajo de ese brazo y se paró detrás de Lin. Este último no perdió tiempo en girar. ¿Puedes verlo? Preguntó Elisa mientras señalaba detrás de ella con la punta de una de sus espadas. La expresión en su rostro. Elisa se lanzó al ataque una vez más. Una vez más, se deslizó detrás de Lin. Más allá del hombro del comandante, podía verlo. La expresión en el rostro del monstruo que había sido despertado de su sueño. Un sueño que había sido interrumpido por una daga le perforó el músculo de la pantorrilla. Tendré que encargarme de ti antes de que el perro guardián se despierte por completo, el comandante saltó hacia adelante, y también Elisa. Odia el dolor, pero hay algo que odia más que el dolor. ¿Puedes adivinar qué es? Las dagas élficas desgastadas por el tiempo de Elisa fueron balanceadas, empujadas y giradas. Los guanteletes de Lin golpean, bloquean y desvían. Oh, la expresión de su rostro una vez que ve al gatito desmayado, comenzó Elisa. Lin se estremeció y la punta de su arma le abrió una herida corta y poco profunda en el brazo. ¿Puedes imaginarlo? De repente y de la nada, el comandante sintió una gran presión. Algo venía. Estuvo cerca. Demasiado cerca ya. Sus ojos se clavaron en los de Elisa. Con su visión enfocada al máximo, pudo verlo. Sin preocuparse por las dagas élficas gastadas acercándose a su estómago, Lin saltó hacia un lado. Bam, el comandante saltó hacia atrás unas cuantas veces más antes de mirar fijamente la creciente nube de tierra que ocultaba la posición de Elisa. La luz que emanaba de sus ojos brilló un poco más y pudo verlos a través del humo. T.S.K. Lin chasqueó la lengua. ¡Qué perezoso! La nube de tierra comenzó a asentarse y... ¡Oh! 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 Apareció una sonriente Elisa. Con el extremo del mango de su daga, le tocó el hombro repetidamente. ¿Te has vuelto más fuerte, no es así? ¡No es así! El monstruo de escamas blancas se rascó la nuca. Tal vez. Se volvió hacia Lin y una sensación familiar lo dejó perplejo. Él, ¿te recuerda a alguien, eh? Elisa se rió entre dientes, leyendo completamente sus pensamientos. ¡Ese es un comandante! ¿Sabes lo que es? Mark se encogió de hombros. ¡Puedo adivinar! ¿Entonces? Cualquier cosa que tengas que decirme antes de que él, Elisa hizo girar sus dagas élficas desgastadas por el tiempo antes de volver a ponerlas en sus fundas. ¡Cepid! ¿Ese era su nombre, verdad? ¿Ese tipo probablemente era un comandante? ¿O tal vez un futuro comandante? El cuerpo de Mark comenzó a temblar y una sonrisa apareció en el rostro de Elisa. ¿Asustado? El monstruo de escamas blancas juntó sus manos. ¡Grieta, grieta, revancha uno de dos! Antes de que Elisa pudiera terminar su oración, una nube de tierra se elevó frente a ella. ¿Comenzar? Comandante, ¿lo mismo que Cepir? ¿Pero entonces, qué pasa con este aura visible? Mark se preguntó a sí mismo mientras corría hacia el demonio orco cuyos ojos brillaban. ¿Noquearlo, igual que antes, a la derecha? Tu habilidad pasiva ojos combativos de ese está activando. A diferencia de lo que había deseado el comandante, el primer golpe no conectó. Lo que sucedió en cambio, fue una de las cosas que Lin más odiaba. Creo que deberías echarle un vistazo. Una pelea simple, grosera y brutal. Desviar, bloquear, golpear, no te olvides de esa cola. Parece del tipo que se puede usar de manera ofensiva, no te olvides del elfo que está parado allí, vigila también al felino iluminado por la luna, los ojos de Lin seguían brillando más y más. Sin embargo, la tensión por el uso de esos ojos fue insignificante. Él era un comandante después de todo. Mantente al ataque, al igual que contra Cepir, no lleva armadura, por lo tanto, Elisa no tenía heridas, probablemente no tiene armas afiladas, esto es, esto es. Idiota ni siquiera preguntó si estaba bien. Tsk Elisa chasqueó la lengua antes de toser una pequeña cantidad de sangre. Bueno, su mirada se movió hacia un lado. Con Crista noqueada, puedo entenderlo. Sus ojos volvieron a la pelea. Un par de segundos después, oh. Se perdió un tiempo allí. Eso va. Susurró Elisa para sí misma. Y por supuesto, bam, un puñetazo lanzado con toda la fuerza del comandante aterrizó en el estómago de Mark, lanzándolo lejos. Tos-tos, Mark se levantó rápidamente. Pero antes de que pudiera abalanzarse sobre el enemigo de nuevo, ¿qué opinas? La mirada del monstruo de escamas blancas se dirigió a Elisa. Estaba de pie a un par de pasos de distancia. Tsk. Se siente como si ella supiera que terminaría aquí. Bien. Elisa presionó. MMMM, ¿qué pienso? Están hablando en serio. Después de recibir un golpe, ¿qué piensas? ¿Hablar en presencia de un comandante? MMMM, Mark se preguntó por un momento. Se supone que los comandantes están en el mismo nivel, ¿verdad? Sí. Extraño. Los golpes de Cepir se sintieron diferentes. Además, no creo que estuviera usando todo lo que tenía. Milímetros. Milímetros. Elisa asintió repetidamente. La ceja de Lynn se crispó. ¿Cómo es que sus golpes son tan ligeros? Las venas aparecieron inmediatamente en la cara de Lynn. Luz. El aura del comandante estalló y envolvió a los dos. El cuerpo de Mark se estremeció por un momento. Una fuerte presión lo empujó hacia el suelo. ¿Puedes moverte? Elisa, cuyo cuerpo estaba cubierto por un aura verdosa, preguntó. Su título de borrador ruge. Tu título monstruo en evolución chilla. Esto es, Mark dobló ligeramente las rodillas bajo la presión. ¿Estado? MMM. Elisa asintió. Sin embargo, es un tipo diferente de estado que la ventana de estado. Sí, es, el monstruo de escamas blancas enderezó lentamente su cuerpo. Nada mal. Ja, ja 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 ja. No está mal, ¿dices? Divertido. Interesante. Frente al estado de un comandante, el aura de un comandante, esto es todo lo que tienes que decir. Mark se llevó una mano a la nuca. A su lado y con los ojos llenos de sorpresa, Elisa lo miró fijamente. ¿Cómo es que puede pararse frente a un comandante? Se preguntó a sí misma. He sentido algo similar antes. Es así. ¿De ese cepir, eh? No conozco a un comandante por ese nombre, o... No. Mark se rompió el cuello. Estoy confuso con los detalles, pero probablemente fue, extendió sus garras y saltó hacia adelante. Ni ahogaba. Elisa lo miró fijamente mientras corría hacia adelante. Sorprendente, sin embargo, esto seguro hace las cosas más fáciles pensó mientras daba un paso al costado. ¿Subestimamos la dificultad del trabajo? Lin se preguntó a sí mismo. ¿Esperar? El cuerpo del comandante comenzó a temblar cuando se dio cuenta de algo. ¿Gahabá? Instantáneamente, el aura que lo rodeaba se volvió violenta. ¡Uf, Gahabá! El cuerpo de Mark se vio obligado a reducir la velocidad, ya que el aura que lo rodeaba se volvió mucho más densa y casi ganó una sensación viscosa. Asqueroso, pensó Elisa mientras corría. Hacer este trabajo podría haberme permitido tomarlo con calma durante algunas semanas, pero ahora, como si fuera un tifón, el monstruo de escamas blancas se vio obligado a levantar un brazo para evitar que lo llevara el viento. Una vez más, la tierra se abrietó. Una vez más, la naturaleza se arrodilló. El cuerpo tembloroso de Lin comenzó a crecer un poco más. Ligeramente más imponente. Mark no podía decir si realmente estaba creciendo o simplemente era una impresión provocada por el cambio en el aura que lo rodeaba. Siento que podré tomármelo con calma durante unos meses, si no más. Mark estaba a un par de pasos de distancia. Lin echó el brazo hacia atrás y lanzó un puñetazo. Bleu, el cuerpo del monstruo fue lanzado hacia atrás y chocó con el elfo que lo estaba siguiendo. Un puñetazo en el aire. Un puñetazo a través de aura. Capítulo 247 lo tienes. ¿Estás bien? Sí, murmuró el monstruo de escamas blancas. Venir. El tono del comandante parecía implicar tanto una orden como un desafío. Un reto del que ni Mark ni Elisa querían huir. A pesar de que habían sido atacados, a pesar de que estaban en camino a alguna parte, huir no era una opción para ellos. Los golpes de Cepir, fueron aún más pesados. El monstruo de escamas blancas continuó. No me digas que crees que te has vuelto tan fuerte. Al absorber un Yeti en crecimiento y una Olga. Bueno, esos dos, Olga. Los brazos de Elisa empujaron ligeramente el cuerpo de Mark hacia adelante, y este último se levantó del suelo. Enfocar. Ella dijo. Mark se puso de pie y miró al comandante cuyo aura lo obligó a plantar los pies en el suelo. Si es lo mismo o al menos similar a cómo era aura dentro de la mazmorra para mí, entonces, puede sentir cosas entrando en su aura. No más que eso. Como ocupa tanto espacio, puede sentir todos nuestros movimientos. Además, todavía estoy intrigado por eso, me dejó ir en el momento en que estaba a punto de activar mi manipulación de hielo, a pesar de que conscientemente había tratado de no moverme o mostrar que estaba a punto de usarlo. ¿Y ahora qué? ¿Te asustaste? El comandante se burló. Si puede sentir nuestros movimientos, entonces un tipo de ataque sorpresa no funcionará. Lo que se necesita es... Me sorprende que ni siquiera le responda. Elisa pensó para sí misma. El monstruo de escamas blancas extendió sus palmas hacia el comandante. Para abrumarlo con información. Pequeñas llamas aparecieron frente a esas palmas, antes de crecer en tamaño, girando rápidamente y tomando la apariencia de... Gran bola de fuego, gran bola de fuego, gran bola de fuego, no hay necesidad de mezclar la habilidad Flame of Chaos. No voy por daños aquí. Elisa, que se había quedado agachada detrás de Mark, agarró su arco. ¿Eso es lo que buscan? Aunque debería saber que no funcionará, milímetros. Ella no tiene muchas opciones. O aceptas lo que sea que haga o me informas de su plan. Lynn pensó para sí mismo. Una ráfaga de Greadfield-Evalles fue disparada hacia él. Las siete grandes bolas de fuego deberían haber sido suficientes para ocultar visualmente tanto a Mark como a Elisa. Pero en verdad, solo ocultaron al comandante. Esos ojos pueden ver a través de mana con facilidad, pero Elisa soltó la flecha de viento y la cuerda del arco se movió a gran velocidad. Esto no debería ser malo. Apuntando al pecho de Lynn, la flecha de viento atravesó el aire. No pasó mucho tiempo antes, Auge, la flecha de viento atravesó una de las grandes bolas de fuego disparadas, provocando una serie de explosiones. Están corriendo a través de la cortina de humo. ¿Dando vueltas a mi alrededor juntos? ¿Hubiera esperado que se separaran? ¿Qué hacemos? Preguntó Marcos. Haz lo que quieras. Este no es el momento de ser gruñón, no es eso. Elisa interrumpió. Salgamos del aura por ahora. El monstruo de escamas blancas asintió y ambos saltaron hacia atrás dos veces. Antes de que la cortina de humo pudiera desvanecerse por completo, Mark extendió sus brazos hacia el comandante una vez más. Gran bola de fuego, gran bola de fuego, gran bola de fuego, están perdiendo velocidad en el instante en que atraviesan el aura. Pero lo que realmente me perturba es, ¿necesito usar algo más para eso? Una idea pasó por la mente de Mark. Probemos eso. ¿Eso? Elisa preguntó mientras apuntaba. Una gran bola de fuego apareció frente a la palma de Mark. Él no disparó. En cambio, sus palmas se colocaron a cada lado de la esfera en llamas y, condensar, no sin resistencia. Pero finalmente, las llamas de la gran bola de fuego tenían el tamaño de una pequeña pelota de tenis. Ahora, llama del caos. La pequeña esfera de fuego ardiente estaba cubierta de rojo. Pero Mark no se detuvo allí. Más. Más. Y se agregaron más flames o chavos. Hasta que la esfera se volvió inestable. Hasta que su habilidad mágica de control de fuego tuvo problemas para mantenerlo bajo control. Mark curvó sus manos alrededor de esa esfera. Si agrego más, perderé el control. Control preciso, es lo que necesito. Los dedos de su mano derecha tocaron los de su izquierda. Las palmas de sus manos estaban conectadas. Con sus dedos dirigidos hacia el comandante, dale, solo el espacio suficiente. Sus dedos se separaron ligeramente, dejando una ruta estrecha. Una ruta de escape estrecha, para que la energía contenida la tome. Cuatro flechas curvas de viento fueron disparadas en rápida sucesión. Más rápido, y más apretado, no le des tiempo, para mantener el ritmo. Mark agregó un poco más de energía a la esfera en sus manos y, creo que deberías echarle un vistazo. Uf, Elisa no pudo ocultar su sorpresa. El mismo, que el del espíritu del fuego. Ahora, en el instante en que la energía se escape, repóngala. Sigue llenándote con maná, la cantidad correcta, el tiempo correcto, tiempo. La forma correcta de mantenerlo en marcha. Para evitar que simplemente explote. Mark sonrió nerviosamente, mientras el rayo de energía similar a un láser se movía a gran velocidad hacia el comandante, envuelto por la nube de tierra. que se había levantado debido a los ataques de flechas de viento de Elisa. No hay manera de que él reaccione a esto. Es demasiado rápido para, el monstruo de escamas blancas, cuyos labios se habían estado moviendo nerviosamente, se congeló. Sus ojos se entrecerraron, cuando la nube de polvo comenzó a asentarse. Entretenido. Comentó el comandante. Al segundo siguiente, las manos de Mark comenzaron a moverse. Al unísono, se movieron. Transformando el rayo en una cuchilla láser increíblemente larga. Al azar y de forma errática, el rayo dibujó todo tipo de fieras. Y cada vez, los guanteletes de Rin estaban allí para detener y evitar que los rayos lo alcanzaran. Esos guanteletes. Usan algún tipo de antimagia. No tengo claro los detalles, pero atacar con, se mueve demasiado rápido. No, interrumpió Mark. No perderías en un concurso de velocidad contra él. Por supuesto que no. Reacciona rápido. Demasiado rápido, es casi como, se sintió perturbador. Misterioso. Tal vez incluso espeluznante. En un instante, le vinieron a la mente las imágenes de diferentes enemigos con los que había luchado. Los que eran más rápidos que él. Aquellos que podrían reaccionar más rápido que él. Aquellos con quienes sólo su visión podía seguir el ritmo. Esto fue diferente. ¿Casi como? Elisa repitió, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Casi como si se moviera para esquivar antes de que el ataque se presente en su dirección. Como si ya pudiera decir a qué se disparará, dónde y, ja 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 ja. Elisa se rió un poco, antes de hacer girar sus dagas élficas desgastadas por el tiempo y dirigir su mirada hacia el comandante. ¿Qué es tan gracioso? Eso es exactamente lo que es. Puede leer el flujo de mana perfectamente. Puede detectar la activación de habilidades mágicas. Puede detectar qué habilidades mágicas están a punto de activarse. Puede ver a través de los ataques mágicos, a través del humo y a través de nuestros cuerpos. ¿Eh? ¿Por qué no me dijiste antes? Espera, ¿conseguiste todo eso peleando con él? ¿Cuánto tiempo pasé noqueado? Quinto quincuagésima quinta más menos cinco o cinco a cinco cinco e cinco cinco y cinco cinco, bueno, lo obtuve de algo más que pelear con él. Sin dar tiempo a más preguntas, continuó Elisa. No ha dado un paso desde antes. Extraño, ¿no? Es. ¿Por qué crees que es? Mark se sorprendió por la pregunta. Aún así, sus ojos no dejaron al comandante. ¿Es más fácil controlar a Aura de esa manera? ¿Sin moverse? ¿Realmente no puedo ver nada más, ya que no puede atacar desde lejos, o es un engaño? No. Elisa se rió. Probablemente no sea un engaño. ¿Controlar el Aura? En cierto modo, eso es cierto. Si estuviera corriendo y persiguiéndonos, su Aura no sería tan feroz e imponente. Tampoco cubriría un área tan grande. Así que se trata de controlarlo. No lo es. ¿Entonces? ¿De qué es el Aura? Mark dirigió su mirada hacia ella por un momento. ¿Un comandante? Elisa asintió. Oh, Mark pareció darse cuenta de algo. Un comandante de la pereza. Lo tienes. Al igual que Yarna es más fuerte en su territorio, él es más fuerte en su territorio. Todo este lugar es su territorio, así que, no es tan simple. Su territorio también puede ser, perezoso. Realmente no lo entiendo. Entonces, Elisa dobló las rodillas. Vamos a pelear y ver si lo resuelves. Ella saltó hacia adelante. Pero después de dar unos cinco pasos hacia adelante, se dio la vuelta. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Cómo se supone que voy a esconderme detrás de ti si te quedas ahí? ¿Eso es lo que estabas haciendo? Una sonrisa brillante y traviesa en su rostro. ¿Eres mi caballero o no? Se siente más como si me usaran como escudo. Elisa se dio la vuelta y miró fijamente al comandante mientras hacía girar sus dagas élficas desgastadas por el tiempo. Has sido ascendido de caballo a escudo. Mark se llevó una mano al cuello. Cállate, ¿quieres? Elisa se rió alegremente. ¿Te seguiré, de acuerdo? Crack crack, haz lo que quieras. Capítulo 248 Explosión de viento Eso no es tan aterrador como pensé al principio, el monstruo de escamas blancas se dio cuenta un minuto después. Auge, una explosión hizo que se levantara una nube de polvo. Mark logró esquivarlo en el momento adecuado, como ya lo había hecho un par de veces. Esos golpes de aura son interesantes, cuanto más se alejan de él, más débiles se vuelven. Se vuelven bastante fáciles de esquivar una vez que salen del aura que lo rodea. Mark esquivó un par más de los ataques de Rimi, ¿es esto? ¿Un comandante? Susurró para sí mismo después de saltar a un lado. ¿Lo encuentras decepcionante? Preguntó una voz, enviando un escalofrío por la espalda de Mark. Es posible que puedas esquivar, pero no has podido infligir ningún daño, ¿sabes? Bueno, ese es slot para ti. Se acercó un ataque dirigido a su lado derecho, y recordó lo que había comenzado a molestarlo más que el hecho de que no había infligido daño al comandante. Te estaré siguiendo, si no fuera por las frases que pronunciaba de vez en cuando, Mark definitivamente se habría olvidado de ella. Pero Elisa estaba allí. No soy mucho de un escudo, ¿verdad? Sus movimientos eran silenciosos y sigilosos. Tal vez tan sigiloso como Light, pensó Mark al principio. No le tomó mucho tiempo que los dos no pudieran compararse. Incluso cuando él se movía a toda velocidad en silencio, ella permanecía allí, detrás de él. Perfectamente escondida del campo de visión de Lynn, ella permaneció. Marcos podría decirlo. Ella se está escondiendo de él, pero también permanece en mi punto ciego, constantemente. Sin embargo, no podía decir todo lo que estaba pasando. Después de todo, no podía verla moverse y torcer su cuerpo con cada uno de sus movimientos. Incluso con Light escondiéndose dentro de mi sombra, no se sentía tan espeluznante. Correcto, es casi como... Vamos a entrar pronto, pronunció el fantasma detrás de él. Estar dentro de su aura es bastante extraño, pero, que me siga está empezando a sentirse mucho más espeluznante. Tsk linchas que hola lengua. Astuto habitante del bosque. Asegúrate de mantener el ritmo. Elisa susurró. Mantenga. Mark esquivó un ataque saltando a un lado. En el instante en que su pie tocó el suelo, su mano izquierda se abrió. Oye. La corrupción que podía sentir dentro de Yagna. ¿Finalmente? ¿Tú eres el que me sigue, no? Entonces, el suelo debajo del monstruo de escamas blancas se agrietó. Haré lo que quiera, dio un salto hacia adelante cuando una jabalina corruptora oscura se formó en su mano izquierda. Y dejarte reaccionar como quieras. Los párpados de Elisa se levantaron levemente ante el salto repentino y su labios comenzaron a curvarse hacia arriba. ¿Perder a tus subordinados dejó un vacío, no? Pensó mientras bajaba su cuerpo. Estoy seguro de que ni siquiera puedes decir qué tan grande es el vacío, pero me di cuenta. Cada vez que peleas, cada vez que estás en medio de una batalla, sin darte cuenta, tal vez incluso inconscientemente, búscalos. ¿Mantienes su cuerpo de esa manera mientras corre a tal velocidad solo para permanecer oculta? Ese es un elfo astuto si alguna vez he visto uno. Los ojos de Lynn no perdieron su brillo ni una sola vez. Obligándome a vigilarte, ¿eh? Wind Magic es el más difícil de leer y notar. ¿Y estás usando eso a tu favor? Aunque no tienes ni idea de si estoy al tanto o no. ¿Qué, no perezoso? En el instante en que el cuerpo de Mark estaba a punto de entrar en el aura del comandante, de repente eliminó toda su velocidad usando la habilidad mágica Wind Blast. Por su mente cruzó la idea de que Elisa pudiera chocar contra él, pero no le prestó atención. Abrió la boca de par en par y, niebla helada, la espesa niebla helada cubrió el área frente a él, y la jabalina corruptora oscura fue lanzada con todas sus fuerzas. T.S.K. Justo cuando dejó su mano, Mark comenzó a correr hacia la derecha, con el objetivo de dar vueltas alrededor de la espesa niebla. Por su mente cruzó la idea de que Elisa pudiera optar por ir a la izquierda. Contaba con ello. La habilidad mágica niebla congelante fue una que Mark había adquirido después de devorar a Olga. Su efecto fue devastador. Después de todo, lo había presenciado de primera mano. Sin embargo, ¿por qué el efecto de la habilidad era mucho menos impresionante cuando la estaba usando? Simple. La diferencia de tamaño fue algo que la habilidad mágica tomó en consideración. La cantidad de niebla congelante que se podía producir y expulsar a la vez dependía en gran medida de la anatomía del usuario. Después de haberlo usado un par de veces, Mark tenía una buena idea de hasta dónde podía llegar la niebla helada. Entonces, ¿por qué estaba a punto de tocar el cuerpo del comandante ahora? ¿Cuándo debería estar fuera del rango efectivo? Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras corría. El viento estaba de su lado. ¿Cómo podrían no serlo, cuando ella estaba de su lado? Lynn extendió un brazo hacia delante y la niebla dejó de moverse. A pesar de que el viento estaba haciendo todo lo posible para que avanzara más, se detuvo. Se le había quitado el derecho a moverse. Incluso el derecho a moverse era algo que un comandante podía quitar, en su territorio. Ya tomé una de tu libro, así que, una gran bola de fuego, recubierta por la llama del caos, se cernía frente a la palma de Mark. Mark. Vamos a tomar este también. Ahora, comandante. ¿Cómo reaccionarás? La mano del monstruo de escamas blancas atravesó la esfera en llamas. Control de incendios, ¿eh? TSK. Parece que tú también lo tienes. ¿A una habilidad mágica como esta? Mark sacó rápidamente su brazo de la esfera. Buena, jaja. Elisa se rió internamente. El monstruo de escamas blancas saltó al aura del comandante antes de bajar el látigo rojo de llamas en su mano. Lin se hizo a un lado, dejando espacio más que suficiente para que descendiera el látigo. Dándole una forma como esta, también eres astuto. Puede parecer un látigo, pero sigue siendo fiel de control. No hay razón para creer que se comportará como lo haría un látigo real. El comandante esperaba que se detuviera en el aire y se enrollara alrededor de su tubillo, o, al menos, intentara hacerlo. Pero no fue así. El látigo se acercó al suelo. Los ojos de Lin se abrieron cuando el maná que fluía de la mano del monstruo de escamas blancas aumentó dramáticamente. Creo que deberías echarle un vistazo. Podía decir lo que sucedería una vez que el látigo en llamas tocara el suelo. Y por supuesto que podía decirlo. Después de todo, estaba sucediendo dentro de su territorio. El comandante saltó hacia atrás. Mark saltó hacia adelante con una sonrisa en su rostro. El látigo golpeó el suelo. ¿Eh? A pesar de la sorpresa, la velocidad de Mark no disminuyó ni un poco. Auge, a través de la cortina de humo creada por la explosión, los ojos del comandante brillaron. ¿Retrasó la explosión? ¿Qué tipo de... Sin darle tiempo al confundido enemigo, Lin saltó hacia adelante, con los puños apretados bajo los guanteletes. Mark rápidamente echó su brazo izquierdo hacia atrás y el comandante enfocó su visión. La imagen reflejada por las pupilas de Mark le dijo todo lo que necesitaba. Su brazo derecho lanzó un puñetazo, mientras que su brazo izquierdo se extendió detrás de él, bloqueando la Dark Corrupting Havelin que volaba por el aire. Con una palma frente a la otra, Mark bloqueó el golpe. Tsk. Lo sostuve después de que lo esquivó, incluso esto no es suficiente, e... Mark giró su cuerpo, y cuando su pie dejó el suelo para lanzar una patada, has adquirido una nueva habilidad mágica. Has adquirido la habilidad mágica, los ojos de Mark se abrieron con sorpresa cuando el viento que impulsaba su pierna se sintió completamente diferente de lo que solía ser. El comandante, que no esperaba un cambio de velocidad tan radical, solo pudo bloquear con sus guanteletes. La espinilla del monstruo de escamas blancas chocó con los guanteletes metálicos. Tras el impacto, los brazos del comandante se retiraron. Si no podía manejar el poder de la patada o no, no estaba claro. Sin embargo, Mark no lo pensó demasiado. Como se dejó que su pierna se moviera libremente, inmediatamente saltó y lanzó una patada con la otra pierna. ¡Asombroso! La velocidad y el poder de sus patadas obligaron a sus labios a curvarse. El comandante logró bloquear la sucesión de ataques, pero aparentemente no sin dificultad. Y ahora. Después de la sucesión de patadas, Mark comenzó a lanzar puñetazos y cogazos. Tsk. Con cada golpe lanzado, los movimientos de Mark parecían crecer más rápido. Como si el impulso del ataque anterior fuera llevado por el siguiente. La velocidad constante hacía que sus opciones parecieran ilimitadas. Los ojos de Lynn se vieron obligados a trabajar más duro. 5 más 5b 5 más menos 5 5s 5 5 marca registrada 5 5 5. Después de todo, el objetivo no estaba a la altura. Pero anticipando. La activación de habilidades es algo que puedes leer, ¿eh? Entonces, ¿puedes leer de esta manera? Puñetazo, patada, huelga, una y otra vez. Hasta que en un momento, ¿una distracción? ¿Falta de puntos de resistencia? ¿Una abertura? Aparentemente, Mark había sido un poco demasiado lento al retraer su pierna después de lanzar la patada. La pierna fue agarrada. Y la habilidad se activó. ¿Usarlo para huir? Oh. Lynn agarró la otra pierna de Mark antes de que pudiera aumentar su velocidad. Con ambas piernas agarradas, su cuerpo comenzó a caer. ¿Girar? No creas que girar te sacará de... De hecho, Mark no podía girar su cuerpo cuando el que lo agarraba tenía tanta fuerza. No es un problema. Girar no era el objetivo. Pero impulso en su lugar. Ráfaga de viento x coletazo destructivo. Bam, el golpe aterrizó en la nuca del comandante. La fuerza y el poder obligaron al viento que los rodeaba a huir. El impacto hizo que el cerebro de Lynn chocara repetidamente con el interior de su cráneo. Por un segundo, los ojos del comandante dejaron de brillar. Por un segundo, su aura se desvaneció. Por un segundo, el comandante perdió el conocimiento. Capítulo 249 Con mis propios ojos. ¿Contra un comandante? El aura del comandante se desvaneció cuando la cola de Mark entró en contacto con la nuca de Lynn. ¿Contra Zepir? Los ojos del demonio orco se pusieron en blanco, pero permaneció de pie. ¿Puedo ganar? Con el comandante perdiendo el conocimiento momentáneamente, Mark solo tuvo un instante para decidir qué hacer. Ataque. ¿Dónde? ¿Qué? Instintivamente extendió sus garras. Barra oblicua, si fue la decisión correcta o no, Mark no lo sabía. Sin embargo, un rastro de sangre verdosa persiguió sus garras en el aire cuando el comandante recibió un corte en el ojo derecho. Tal vez fue debido al dolor, o tal vez, debido a que uno de sus ojos fue tocado, pero el cuerpo de Lynn se movió increíblemente rápido. Su mano derecha cubierta por el guantelete metálico estaba envuelta alrededor de la muñeca derecha de Mark. Tu habilidad pasiva ojos combativos de se está activando. Mark inmediatamente flexionó los músculos de su antebrazo y dobló su muñeca. El comandante, como si le estuviera haciendo una lucha libre, hizo lo mismo. La diferencia en las estadísticas de fuerza no era grande. Pero este fue un concurso que probó la fuerza pura y directamente. Mark no pudo evitar que su brazo se doblara. Cuando comenzó a sentir presión en su hombro, no tuvo más remedio que moverse. Dejando que su brazo fuera en la dirección en que el comandante lo estaba tirando, Mark rodeó al comandante 5I 555 R55 marca registrada 5I. Su brazo izquierdo estaba a punto de rodear el cuello de Lynn, pero antes de que eso pudiera suceder, un cogazo hacia atrás cayó sobre su costado izquierdo. Este chico. La dirección en la que se tiró del brazo cambió, y el comandante acurrucó su cuerpo. Los pies de Mark dejaron el suelo cuando todo su cuerpo se levantó y se arrojó sobre el hombro de Lynn. Golpear, los ojos de Mark se volvieron a abrir después del impacto, y la vista frente a él envió un escalofrío por su espalda. No había ira en el rostro del comandante. Sin ira. Sin emoción. Estaba tranquilo y concentrado. Con la espalda contra el suelo, Mark clavó los talones de los pies en el suelo, levantó las nalgas del suelo y lanzó una patada dirigida a la cabeza de Lynn. Antes de que esa pierna pudiera recorrer la mitad de la distancia, el comandante obligó a la espalda del monstruo de escamas blancas a levantarse del suelo, haciendo que la patada no pudiera alcanzar el objetivo. Al instante siguiente, Lynn lanzó su propia patada y, en el momento del impacto, reajustó su agarre. Los dos estaban ahora uno frente al otro, sus brazos derechos conectados. El puño izquierdo del comandante se movió rápidamente. Sabiendo muy bien que no podía bloquear los ataques, armadura parcial de Golem, tres golpes aterrizaron en el lado derecho de Mark mientras tiraban de su brazo. El tercero rompió la armadura Golem que cubría ese lado. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejar sin aliento a Mark. Algo con lo que Mark contaba. Congelación Whis, antes de que la habilidad mágica pudiera activarse, la palma de la mano de Lynn se conectó con la barbilla del monstruo de escamas blancas, cerrándola. El hecho de que se cruzaran de brazos era algo que Mark encontraba especialmente problemático. Al menos, mi mano izquierda está libre. Un puño semicerrado comenzó a moverse hacia el cuello del comandante. Fue sólo una vez que estuvo a punto de llegar a eso, adquiriste la subhabilidad Corrupción Oscura, dada curva de... T.S.K. Mark chasqueó la lengua cuando el comandante dio un paso lateral hacia su izquierda mientras tiraba del brazo de Mark hacia su derecha. Pero moverse de esa manera significaba acercarse a la espalda de Mark. Bam, dejar que lo jalaran y agregar inteligentemente más impulso al ligero movimiento le permitió a Mark agregar más peso e impulso al movimiento de la cola. El golpe aterrizó en el brazo doblado del comandante. A pesar de que sus pies movieron, no se levantaron del suelo. Y no soltó la muñeca del monstruo de escamas blancas. Mark podía decir que estaba en desventaja. Podía decir que el enemigo tenía mucha más experiencia cuando se trataba de peleas a tan corta distancia. Y también podía decir que sus movimientos eran de aficionado, si no descuidados, ya que repetidamente balanceaba la larga curva hecha de corrupción. No me deja moverme en absoluto. Además, siempre mueve mi brazo para mantenerme en su campo de visión. Perdió un ojo, pero la lucha parece casi más dura ahora. Esto es, Mark sonrió nerviosamente cuando un poderoso puñetazo aterrizó en su estómago. Asombroso. El golpe definitivamente lo habría arrojado lejos, si su muñeca no hubiera quedado atrapada. A diferencia de Zepir, este tipo no pertenece a una clase diferente cuando se trata de fuerza o agilidad. Pero su sense stat, es varios niveles más alto que el mío. Él puede ver y anticipar cada uno de mis movimientos. ¿Esta es la diferencia entre dos comandantes, eh? Aún así, Zepir no perdería. Después de todo, la fuerza de un comandante debe depender en gran medida de... Creo que deberías echarle un vistazo. El ojo de Lynn se abrió de repente. De lo que es un comandante. La gaga curva en la mano de Mark cambió y se alargó mientras balanceaba su brazo. Adquiriste la subhabilidad corrupción oscura, cadena y oz de... El objetivo era envolver la cadena sobre el cuello del comandante ya que su atención estaba en otra parte. Mark podía decirlo, ya que podía ver lo que estaba más allá del comandante, a unos 20 metros por detrás. Lynn extendió un brazo detrás de él. Él hice speed que perforando el aire y acercándose a su espalda podría ser tratado. Su mano cubierta por el guantelete ya estaba colocada correctamente. La cadena acercándose a su cuello, Lynn solo tuvo que agacharse y esquivar. Dejar ir al objetivo sería un error después de todo. El comandante se agachó y la cadena no lo alcanzó. Rápaga de viento, con toda su fuerza y la ayuda del viento, la rodilla de Mark aterrizó en la barbilla del comandante. Los pies de este último abandonaron el suelo y su mano soltó la muñeca del monstruo de escamas blancas. Si realmente está con Gaba, entonces Gred y Gluton me pagarán por él sin importar que, finalmente podré tomarlo con calma, para realmente tomarlo con calma, no tendré a rodillarme frente a ellos nunca más, ya no tendré que pararme cada vez que los vea, incluso si tengo que traerlo muerto. La espalda del comandante se deslizó por el suelo mientras caía. Ser perezoso, es una cosa hermosa. A pesar de que he perdido un ojo por eso. Aunque no quiero nada más que tomar una siesta, la pereza solo es hermosa, si todavía puedes hacer tu trabajo mientras eres perezoso. Y como comandante de Slot. Las risas salieron de la boca del comandante mentiroso, y una tremenda cantidad de aura se extendió por el área. Este era un trabajo para un general en primer lugar, pero, Lin lentamente se levantó del suelo. Tomarlo con vida podría ser demasiado trabajo para mí. Pensó mientras miraba a monstruo de escamas blancas. En su mano derecha, un látigo largo y ardiente hecho de llamas ardientes. En su mano izquierda, un largo látigo hecho de corrupción. ¿De qué trata eso? ¿Eh? ¿Se supone que son látigos? Lin se rió entre dientes. Los ojos de Marcos se entrecerraron. ¿Por qué empezó a hablar ahora? Supongo. Se parecen más a las raíces. MMM. Mark se rascó la cabeza. Esos duelen mucho también. Faa. ¿De qué se trata? El monstruo de escamas blancas apretó su agarre sobre sus armas. Estoy siendo más perezoso que de costumbre. Aunque mi ojo, milímetros, con el tiempo sanará pero, sí. Me gusta mucho este chico. Tal vez es porque mi ojo derecho estaba dañado que puedo verlo claramente ahora. El color de su maná, me encanta. El comandante se rió entre dientes, y Mark no estaba seguro si eso significaba que el primero estaba confiado o distraído. Nunca había visto tanta luz y oscuridad mezcladas. ¿Debería entrar? ¿Otra vez en ese aura? Se preguntó Marcos. Al segundo siguiente, el comandante saltó hacia adelante. El monstruo de escamas blancas agitó sus armas, pero fueron esquivadas con bastante facilidad. La razón era principalmente que Lynn daba vueltas alrededor de Mark mientras permanecía a una gran distancia. ¿Listo? El comandante preguntó mientras se detenía. ¿Qué? Oh, los ojos de Marcos se entrecerraron. Krista está detrás de mí ahora. ¿Quiere vigilarnos a los dos a la vez? Bueno, su espalda comenzó a temblar. No dejaré que eso suceda. El ojo brillante de Lynn se ensanchó. ¿Se está condensando la corrupción? ¿Qué quiere decir esto? ¿No puedo verlo? La oscuridad que colgaba de la espalda de Mark cambió y se desplegaron dos alas oscuras. No puedes verla de esta manera, ¿eh? Lynn se rió entre dientes. Solo a través de las alas. ¿Así que están en el camino ahora, sí? Tsk. Los dos saltaron uno hacia el otro. De alguna manera, espero que Gluton y YG no te maten una vez que te traiga a ellos. Milímetros. Soy bastante curioso. ¿Sí? Mark agitó ambos látigos y las armas movieron a gran velocidad. ¿Una vez que tus títulos ganan más estatus, una vez que tu aura florece? Con sus manos cubiertas por guanteletes, Lynn agarró esos látigos. ¿De qué color brillará? ¿Con mis propios ojos? Mark se acercó más. Quiero verlo. Apóstrofo. Capítulo 250. Monstruos sonrientes. Me dejaré acercar más. Los látigos desaparecieron una vez que la distancia que los separaba era de unos cinco pasos. Y luego... Krista, que se había quedado a unos treinta pasos de distancia, abrió mucho la boca. Con tu velocidad y visión, podrás bloquear tanto el ataque de Krista como el mío. Ya sea magia o no, estoy seguro de que podrás evitar que te alcance. Justo cuando un IC-SPI que fue disparado hacia el comandante, las alas extendidas de Marks movieron. Mi barbilla es lo que has estado buscando todo este tiempo. Creo que es un punto débil o algo así, ¿eh? Bueno, no estás aquí para matar de todos modos. Después de todo, solo has traído estos guanteletes, ¿verdad? ¿Por eso? Rápaga de viento, te daré mi barbilla. Los ataques del felino iluminado por la luna no tienen variedad. Es suyo, pero le falta velocidad. Lynn apretó el puño izquierdo. Lo dejaré inconsciente con este. Con la activación de la habilidad mágica, la velocidad de movimiento de Mark aumentó exponencialmente. Los pies de Mark se deslizaron por el suelo mientras extendía sus garras. Milímetros punto apóstrofo Lynn abrió la mano. En su lugar, yo haré el contraataque. El brazo detrás del comandante convirtió el IC-SPI que en polvo. Las garras se acercaron. Con movimientos lentos y elegantes, la muñeca de Lynn entró en contacto con la mano derecha de Mark, la que estaba más cerca de alcanzarlo. Después de desviar esa mano, se movió hacia la izquierda. Los ojos de Mark se llenaron no sólo de sorpresa, sino también de una ligera admiración. Un solo movimiento que, aparentemente, no tenía mucho peso, había redirigido ambas manos a los lados. Esto dejó al monstruo momentáneamente abierto. Asombroso. Con una mano, se las arregló para... Un puñetazo devastador se acercó a la barbilla de Mark. ¿Qué es él? ¿Para evitar ser noqueado? El comandante se preguntó a sí mismo mientras el monstruo de escamas blancas frente a él bajaba un poco su cuerpo. Romperte la nariz y los dientes también me sienta bien. Pero para sorpresa de Lynn, el monstruo de repente abrió mucho la boca, como si le diera la bienvenida al puño. ¿Crees que tu mandíbula será suficiente para mantener y...? ¿Crujido, bueno, mierda? El comandante murmuró después de saltar hacia atrás. Con los ojos muy abiertos, miró al monstruo de escamas blancas. Su mandíbula inferior se había desconectado de la superior. Ruido sordo, TUD, 55B5I55A55E5S5J5E5. Ruido sordo, tres de sus dientes golpearon el suelo. Eso es lo primero. TSK. El comandante chasqueó la lengua. El monstruo de escamas blancas trajo una mano para ayudar a su mandíbula inferior, y lentamente comenzó a volver a unirse. Incluso los tres colmillos perdidos volvieron a crecer. El monstruo cerró la boca. Crac-crac, trago, ese gauntlet realmente no tiene sabor. Mark murmuró mientras se limpiaba la sangre de la cara. Tus dedos en la otra mano, se rió entre dientes, tal vez por el giro de la frase. Goteo, goteo, gotas de sangre cayeron al suelo o al caer de la mano de Lynn. ¿Debe estar bien? Le habían robado dos dedos. Ser capaz de curar tan rápido. Ahora, la única sorpresa que le queda es... Los pensamientos de Mark fueron interrumpidos cuando los labios del comandante se abrieron. Inventario. Tsk habiendo visto solo a Elisa usar la opción de inventario del sistema, todavía tenía dudas sobre qué tan común era tenerla. Esas dudas obviamente se desvanecieron allí mismo, cuando apareció una espada corta en la mano del comandante. ¿Qué les pasa a esos cuando mueres? MMM. Las cosas en tu inventario. Lynn sonrió ante las palabras del monstruo. Dos dedos es un precio adecuado por un poco de paz. ¿Eh? El comandante saltó hacia adelante mientras balanceaba su short sword repetidamente. ¿Te estás acostumbrando a sujetarlo con el guantelete? Se preguntó Marcos. Si voy por la barbilla, podría sacrificar su mandíbula nuevamente. No estoy seguro de cómo funciona su habilidad. Mi mejor apuesta es cortarlo en pedazos hasta que ruegue. Hasta que está tan cerca de la muerte que tiene que decírmelo. Sí. Vamos con eso. Lynn pensó, con una sonrisa en su rostro. ¿Lo único que me queda? De la nada, una gran pica de hielo cayó al suelo entre los dos. Inmediatamente, Frost se extendió por el área, lo que obligó al comandante a saltar. Tsk. El Frost se acurrucó y tomó la apariencia de lanzas incrustadas en el suelo. La sorpresa de Mark duró menos de un segundo y una sonrisa apareció en su rostro también. Dobló las rodillas mientras agarraba una de las lanzas a su costado. Manipulación de hielo, el arma de hielo con forma de lanza se apartó fácilmente del suelo. Mark se lanzó hacia el comandante cuando la lanza en su mano izquierda comenzó a cambiar. Creo que deberías echarle un vistazo. Un líquido oscuro comenzó a filtrarse a esa mano hacia la lanza cambiante, cubriéndola por completo. Has adquirido una nueva habilidad mágica. Has adquirido la habilidad mágica. Mark no prestó atención a esos mensajes en absoluto, ya que su habilidad mágica de manipulación de hielo todavía estaba en uso. El hielo que Krista trajo aquí. ¿Enfermo? Las numerosas lanzas giraron y sus afiladas cabezas se volvieron hacia el comandante. Un repentino dolor de cabeza obligó a Mark a mantener un ojo medio cerrado. Usarlos a la vez, controlar varios de diferentes maneras, esto es mucho más difícil que la forma en que usé bone manipulation. De hecho, cada lanza necesitaba ser movida en una dirección específica y ser dirigida en una dirección específica. Esto requería gran concentración y capacidad mental. Era algo con lo que los seres vivientes tenían grandes problemas. Algo en lo que Spirit sobresalió. Lee movió la cabeza de derecha a izquierda, vigilando cada una de las posibles amenazas. La tensión de controlar múltiples lanzas a la vez era un problema, pero Mark apostó a que perturbaría la visión del comandante lo suficiente como para que la cosa que quedaba resultara útil. Una ráfaga de lanzas cristalinas voló en todas direcciones cuando los dos se detuvieron una vez que se cerró la distancia. No enviarlos todos a la vez. Con ambas manos, Mark empujó su lanza. Con una mano, Limba lanceó su espada corta. Con el otro, se ocupó de las lanzas de hielo. La única vez que pareció realmente confundido y sorprendido fue... La espada corta golpeó la lanza. Grieta, al segundo siguiente, innumerables pedazos de hielo volaron por los aires. Pedazos de hielo cubiertos con el oscuro líquido corruptor. Por supuesto, sólo parecían innumerables. Sin embargo, no le parecían así al comandante mientras flotaban en el aire. Su ojo estudió a cada uno de ellos uno por uno mientras retrocedía. La espada corta se acercó rápidamente para proteger el cuerpo de los oscuros fragmentos de hielo entrantes. La mano derecha del monstruo de escamas blancas soltó la lanza. Y mientras esa mano se balanceaba horizontalmente, el comandante sintió un escalofrío recorrer su columna. ¡Cabrón! Esto, la mano temblorosa del monstruo se convirtió en una hoja larga y curva. No usa maná. Barra oblicua, la única cosa que su ojo no puede ver. Una larga y profunda herida horizontal fue dibujada en el pecho del comandante. La mente a de último comenzó a correr. ¿Paso atrás? ¿Ataque? ¿Puede el monstruo transformar sólo esa extremidad? No, le crecieron extremidades después de todo. Entonces. ¿De cuántas maneras puede su cuerpo? Todos los pensamientos cesaron de repente. Su agarre sobre la espada corta se volvió más fuerte. ¡Ataque! El último intercambio. Tanto Mark como Lin dieron un paso adelante. Ambos no tenían idea de cómo actuar, cómo atacar o cómo defenderse. Uno todavía sentía la tensión de usar y controlar tantos señuelos a la vez. El ojo del otro comenzaba a arder. Después de todo, sólo había estado usando uno de esos ojos por un tiempo. ¿Balancear mi brazo? ¿Juega? ¿Volverlo? ¿Mantenerlo como una cuchilla? ¿Mi cola? ¿Habilidad mágica? No. Él puede ver a través de todas estas opciones. ¿Usar la espada corta como señuelo y luego ir a por su barbilla? ¿Lo contrario? T.S.K. ¿Cuándo fue la última vez que mis ojos se quemaron de esta manera? Los dos estaban a un paso de distancia. Los dos no tenían idea de cómo actuar. Y así, sus mentes se apagaron. Su cuerpo se movió instintivamente. Dejan que sus cuerpos piensen, para este intercambio y sólo para este intercambio. La forma en que su cuerpo podía cambiar a su antojo. El hecho de que pudiera curarse a sí mismo tan fácilmente. El hecho de que no estaba sangrando. Y sobre todo, el hecho de que él era, sus ojos podían ver a través de todo. La forma en que podían seguirlo todo. La forma en que se movía mecánicamente y sin desperdicio. Y sobre todo, el hecho de que él era, este intercambio final, lo temían. Realmente. Los dos monstruos sonrieron, mientras daban el último paso. Swoosh, de repente, sus sonrisas desaparecieron a la vez. Su cuerpo se contrajo, ya que su miedo se hizo mucho más intenso. De la nada, se gliste, sus ojos se abrieron como platos cuando el brazo, el hombro y el cuello de Lynn fueron lacerados en múltiples puntos. Eso estuvo bien, Marcos. Después de haber sido completamente olvidado por ambos. Ella resurgió de las sombras. Capítulo 251 Retirada estratégica y persecución de depredadores. ¿Cómo? Tanto el monstruo de escamas blancas como el demonio orco se estremecieron cuando un fantasma olvidado hace mucho tiempo hizo su aparición. ¿No la vi? Simplemente sentir su presencia fue suficiente para hacer que sus cuerpos se contrajeran y se congelaran temporalmente. Los dos estaban uno frente al otro. Sin embargo, todo su miedo estaba dirigido hacia la presencia espiritual a su lado. Hizo desaparecer su aura. Solo duró un segundo. Y por ese segundo, ambos fueron muy conscientes de que estaban total y absolutamente a su merced. Donde golpearían sus espadas, era algo que preocupaba instintivamente a ambos. Cuando, no fue un problema. Sabían que venía. Y sabían que no podían hacer nada al respecto. ¿Y su mana? Sus dagas élficas gastadas por el tiempo dibujaron una docena de heridas en el brazo del comandante antes de que este último pudiera registrarlas. Ahora, mientras tanto, el monstruo de escamas blancas quedó congelado. ¿Qué hizo ella? Los pensamientos de Mark se aceleraron mientras permanecía inmóvil. No había duda de que tanto el monstruo de escamas blancas como el demonio orco temían la presencia espiritual de Elisa. Gotas de sangre dejaron rastros en el aire cuando el comandante retrocedió. Seguiste, Elisa soltó sus dagas en el aire para cambiar su agarre. Lynn agitó rápidamente su espada corta y ella desvió el golpe con la daga empuñada al revés en su mano izquierda. Eso estuvo bien, Marcos. Aunque ella estaba de su lado, parecía temer más a su espada que al comandante. O tal vez, no era exactamente su espada lo que temía. ¿Dónde estuvo ella, todo este tiempo? La sensación espeluznante que tuve de ella siguiéndome se desvaneció una vez que usé la habilidad mágica de niebla congelante. No la vi no la sentí. Ni una sola vez. ¿Estuvo ella detrás de mí todo este tiempo? ¿Incluso cuando este tipo me agarró del brazo? ¿Incluso cuando me vi obligado a dar vueltas a su alrededor? ¿Cuándo me tiraron al suelo? Eso es imposible. El comandante dio un paso atrás una vez más, y ella dio un paso adelante. Comenzó un intercambio durante el cual cada uno se movió mucho más rápido que el anterior. Él fue astuto, pensó Lin mientras su espada corta cortaba el aire y chocaba con sus dagas élficas desgastadas por el tiempo repetidamente. ¿Tú eres el verdadero monstruo aquí, eh? Con una gran sonrisa en su rostro, Elisa se agachó bajo la espada del comandante y cerró la distancia. El aura que parecía no estar dispuesta a responder a su llamada, la desechó. Su maná, incluso ahora, es, a pesar de que su ojo brillaba poderosamente. Apenas podía sentirlo. Ya veo, ese collar. ¿Tu maná en este momento? Barra oblicua, bloquear, todo es viento. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Elisa dio un paso a un lado, saltó para esquivar la espada que apuntaba a su pierna y se paró en una escalera de viento condensado. ¿Desde que he sentido esta luz? Saltaron y retrocedieron cuando el comandante balanceó su espada corta verticalmente. Con un giro, sus pies aterrizaron en el suelo. Marca. El monstruo de escamas blancas se retorció cuando su nombre fue llamado. Elisa levantó sus dagas élficas desgastadas por el tiempo. Todavía puedes seguir el ritmo, ¿verdad? Ella sonrió. Mark respiró hondo. Su brazo con forma de cuchilla volvió a la normalidad. Ominoso, siniestro, pensó para sí misma. El monstruo de escamas blancas dobló sus rodillas. ¿Ha clasificado, sí? Ahora tiene más sentido. Mark pensó mientras saltaba hacia adelante. Sus estadísticas y habilidades aún no son lo que solían ser, pero, está claro que nos supera. Tsk el comandante chasqueó la lengua cuando Elisa dejó que el monstruo pasara corriendo junto a ella. Si ella permanece escondida detrás de él, no puedo leer su mana. Es demasiado similar a la del viento alrededor. Estaba usando el viento para hacer mis lecturas más difíciles antes, pero ahora, está haciendo lo contrario. No puedo decir lo que está haciendo detrás de él. ¿Y peor? El monstruo de escamas blancas, a pesar de estar a dos pasos de distancia, agitó su puño. El brazo del monstruo se convirtió en una hoja afilada y larga que el comandante tuvo que esquivar doblando el cuello. Eso no usa mana. En todo caso, hace que el mana sostenido en su brazo se extienda más. Menos denso. El uso de Magic Skids condensa o acumula mana juntos. Esto es, dos monstruos se pararon frente al comandante. Solo el que estaba escondido detrás de la espalda del otro estaba sonriendo. Está resultando demasiado problemático. El comandante de repente saltó hacia atrás lejos y alto. ¿Ahora qué? Mark se preguntó a sí mismo mientras miraba. Elisa se asomó por encima de su hombro, con una leve sonrisa en su rostro. El comandante respiró hondo. La pierna de Mark tembló. ¿Algún tipo de ataque de aliento? Boruahus. El suelo tembló por la voz del comandante. ¿De qué trata eso? Elisa preguntó con indiferencia. A pesar de que estaba lejos del área, todo su cuerpo temblaba. ¿Cómo podría no hacerlo, cuando su comandante estaba llamando su nombre? Algo viene. Ella susurró. Golpear, 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 tum, tum, tum. En la distancia, apareció un monstruo parecido a un jabalí. Se acercaba rápidamente. Pero extrañamente, no parecía correr hacia el área. Eso se ve sabroso. Mark suspiró ante su comentario. Al segundo siguiente, el comandante se alejó. A punto creo que deberías echarle un vistazo. ¿Huyendo? Mark preguntó distraídamente. Llámalo una retirada estratégica. Lim dijo mientras comenzaba a moverse. ¿Eh, en serio? Mark susurró para sí mismo mientras se rascaba la cabeza. Grifo, no dejes que se escape. Elisa dijo mientras le tocaba la espalda. Volvió la mirada a su alrededor mientras ella alcanzaba su arco. MMM. Él la sintió mientras doblaba las rodillas. Mark sintió que era extraño que ella no quisiera dejar escapar al comandante. Ella usualmente le reprochaba querer pelear y matar innecesariamente después de todo. Aún así, una retirada estratégica. Eso significaba problemas en el futuro. No es que a Mark le importaran los problemas. Al menos, esa no era su razón para perseguir al comandante, no. Después de luchar contra él, después de experimentar su fuerza, después de darse cuenta de lo fuerte que era Elisa también, una vez más, se dio cuenta de cuánto más poderoso necesitaba ser. Si quería que sus colmillos alcanzaran al señor de los vampiros, Raven, entonces necesitaba mucha más fuerza. Necesitaba devorar mucho más. Y el comandante ciertamente parecía una comida celestial preparada para él. Con la espalda vuelta hacia él y la sangre goteando por su cuerpo, el comandante se veía increíblemente sabroso. Lo suficientemente sabroso como para que la mente de Mark se apague. Lo suficientemente sabroso como para que su estómago bruñe. Lo suficientemente sabroso para, tu título devorador te insta. Tu título monstruo en evolución te lo ruega. Era la primera vez que sus títulos se expresaban con tales giros de frase. Era la primera vez que sus títulos ansiaban tanto algo. Y así, corrió. Tan rápido como pudo, corrió hacia el comandante sangrante. Cuanto más bailaba el olor de la sangre, más hambre sentía. Cuanto más miraba, más se perdía a sí mismo. Mark extendió un brazo hacia un lado. Una lanza corruptora oscura apareció en su mano. Como si fuera una señal, el comandante se dio la vuelta para mirar detrás de él. Sin tiempo para esquivar, la espada corta en su mano se convirtió en un obstáculo cuando la balanceó para bloquear la lanza de corrupción oscura lanzada. Este último se hizo añicos y rápidamente se convirtió de nuevo en el líquido oscuro corruptor del que estaba hecho. No había atravesado el cuerpo del comandante. Pero no era necesario. Ya estaba cubierto por heridas sangrantes después. Su cuerpo fue salpicado por la oscuridad líquida. Solo tomó un par de segundos más antes, Lo hiciste bien, Borus. Dijo el comandante mientras saltaba hacia adelante y agarraba el abrigo del monstruo parecido a un jabalí. Este último tampoco se había detenido ni disminuido su velocidad. El comandante se subió rápidamente al cuerpo de Borus y se dio la vuelta. ¿Sigues siguiéndote, eh? Lin susurró para sí mismo. Los movimientos del monstruo eran poco elegantes y bruscos mientras corría. Torpe. Animalista. El comandante miró por un poco más de tiempo, y solo entonces notó la oscuridad que residía en los ojos del monstruo. ¿Ojos oscuros, eh? Eso no es bueno. No deberías tener esos. Después de todo, son, el comandante echó su brazo hacia atrás y se preparó para lanzar su espada corta como si fuera una jabalina. Igual que el de mi señor. La espada corta estaba cubierta por el aura profunda y verdosa del comandante. Un segundo después, atravesó el aire y voló. El monstruo no pudo hacer nada, ya que la espada corta atravesó su cuerpo. Justo entre su hombro derecho y el músculo pectoral. E, no se desaceleró ni un poco. Su presa estaba tan cerca. Simplemente no podía dejarlo escapar. Has estado cargando durante 30 segundos. Tu habilidad pasiva carga feroz D se está activando. La velocidad de carga aumenta en un 50%. DSK. El comandante chasqueó la lengua cuando el monstruo alcanzó el trasero del Borus. Growl, al igual que una leona, gruñó mientras sus garras perforaban el pelaje del monstruo parecido a un jabalí después de dar un salto. 55E5C5555 marca registrada 5. El monstruo de escamas blancas hizo todo lo posible para aferrarse a él. Y cuando el comandante movió su cuerpo hacia él, el monstruo rugió poderosamente. No, me apresures. Ella susurró. Instantáneamente, tanto el comandante como el monstruo de escamas blancas se contrajeron. Una explosión. Un tornado. Se condensó una cantidad gigantesca de maná. El corazón de la tormenta se había convertido en una flecha. Y la flecha se soltó. Una vez más, tanto el comandante como el monstruo de escamas blancas estaban llenos de miedo. Capítulo 252 Condicional. Extraño, pensó Elisa mientras ponía sus dedos en la cuerda del arco. Maná dejó sus manos y se convirtió en Win. El viento se estaba condensando rápidamente. Control de minutos, eso está afectado por la corrupción. Pero por otro lado, se siente como, Elisa dejó fluir más mana, y una tormenta de Win apareció a su alrededor. Mi producción es más alta de lo que solía ser. No puedo controlarlo con tanta precisión, pero puedo dejar salir mucho más a la vez. La tormenta se hizo más y más violenta, mientras su cabello revoloteaba erráticamente. Al mismo tiempo, la cuerda del arco se siente más fácil de tirar, esa mutación vampírica. Mi agilidad y sigilo son mucho más bajos de lo que solían ser, pero por otro lado, con facilidad, tiró de la cuerda del arco hasta que alcanzó su capacidad máxima. Mi fuerza es mayor también. La violenta tormenta de repente se hizo más pequeña. Al segundo siguiente, desapareció. Elisa sonrió nerviosamente mientras miraba la feroz flecha que sostenía. Está luchando contra mí, no puedo aguantar mucho más. Voy a apuntar allí. Más poder y podría terminar tocándolo. No es que tenga miedo. Después de todo, sus dedos temblaron. Dijiste que seguirías el ritmo. Elisa soltó su flecha y, mierda, con una explosión, la flecha voló hacia adelante. La onda expansiva fue suficiente para lanzar a Elisa hacia atrás. Golpear, su espalda se deslizó en el suelo por un momento. Eso fue demasiado, susurró. Elisa miró el cielo brillante arriba sin moverse. Bien por ti, pensó. Tanto el monstruo de escamas blancas como los ojos del comandante se abrieron como platos cuando sintieron que se acercaba. Ve a buscar tu comida. Ambos soltaron instintivamente el abrigo del monstruo parecido a un jabalí. ¿Eh? ¿Bajando ahora? Borus, que había estado cargando en línea recta durante un tiempo, finalmente giró la cabeza hacia un lado. ¡Huwa! Al segundo siguiente, el cuerpo del monstruo parecido a un jabalí fue perforado y, ¡Bam! Elisa susurró mientras chasqueaba los dedos. Una explosión de viento desde adentro desgarró el cuerpo del monstruo con forma de jabalí y voló a los dos que habían saltado. La violenta explosión y los vientos rasgaron el campo durante un par de segundos antes de desvanecerse. Debe ser agradable, ser capaz de sanar tan rápido. Tener, los susurros del comandante fueron cortados por una tos sangrienta. Un cuerpo fuerte. Es porque eres tan delgado. Preguntó el monstruo de escamas blancas que se acercaba. No te preocupes, entiendo, Mark se tronó el cuello, con una sonrisa maliciosa en su rostro. El tipo de sonrisa que uno tiene mientras contempla una comida bien servida. Yo también era bastante flaca. Bueno, mierda. El comandante maldijo. Su espalda estaba contra el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y le faltaba la pierna izquierda. Solo quería tomármelo con calma por un tiempo. Él suspiró. La nariz del monstruo de escamas blancas se contrajo. La sangre que cubría el cuerpo de Lynn, la sangre de Boris. Olía dulce. La sangre que salía de las heridas del comandante. La sangre del comandante. Su olor fue suficiente para volverlo loco, especialmente cuando estaba tan cerca. El monstruo de escamas blancas no pudo controlarse cuando saltó sobre el cuerpo del comandante. El primero trató de empujarlo y golpearlo, pero el de escamas blancas era persistente. Realmente quería devorarlo. Y no aceptaría un no por respuesta. Sus colmillos alcanzaron el muslo del comandante y, estás empezando a comerme, estupefacto y horrorizado, Lynn miró fijamente. Antes incluso de matarme, el monstruo de escamas blancas levantó la cabeza y rugió. La bestia devoró a su presa. En cierto modo, también podré tomármelo con calma de esta manera. La muerte, ¿eh? Pasaron los minutos y él entró en su campo de visión. ¿Alguna vez has comido carne de jabalí? Es el mejor. Elisa respondió, con una leve sonrisa en su rostro. Ella permaneció en el suelo. Tengo una pierna. Mark dijo mientras levantaba el muslo cortado del monstruo con forma de jabalí. ¿Qué pasa con el resto? Elisa preguntó en broma antes de notar que Mark estaba a punto de colapsar. Rápidamente se puso de pie para ayudarlo. ¿Qué pasa con tu ojo? Es que pica. Marcos respondió. Milímetros. ¿Necesitas descansar? Sí. Solo por un rato. Está bien. Elisa giró su cuerpo. Subirse. ¿Eh? ¿Qué? No me estoy subiendo a tu espalda. Claro que lo eres. Te estoy pagando por, golpear, Tsk. ¿De nuevo? Elisa se preguntó a sí misma mientras bajaba la mirada hacia el monstruo de escamas blancas desmayado. Se agachó y miró fijamente a Mark inconsciente por un momento. No es tan aterrador cuando estás fuera de eso. MMM, supongo que hay una razón por la que no me puse de pie mientras te lo comías. Elisa se estiró y su mano agarró la muñeca del monstruo. Uno, dos, tira. Maldita sea, eres pesado. Ella gimió mientras hacía todo lo posible por levantar el cuerpo de Mark del suelo. No fue sin lucha, pero Elisa logró levantarlo lo suficiente como para colocar su brazo sobre su hombro. Tus pies están siendo arrastrados por el suelo. No puedo hacer nada al respecto. Ella susurró mientras daba un paso adelante. Estoy, arriba, murmuró el monstruo. Callarse la boca. Elisa dio otro paso y el brazo del monstruo alrededor de sus hombros se crispó. Creo que deberías echarle un vistazo. Volvió la mirada hacia un lado y, cierra tus ojos. ¿Eh? Ver ese ojo en ese demonio era una cosa. Verlo en ti, eu. No estoy cerrando los ojos, por esa razón. El monstruo miró al suelo durante la conversación. ¿Por qué no miras a Krista? MMM. Mark levantó la mirada y buscó al felino iluminado por la luna. Solo le tomó un segundo a su ojo encontrarlo. ¡Arg! Gimió tan pronto como ese ojo encontró a Krista. Y bien. ¿Cómo es? Duele como el infierno. Mark pronunció mientras apretaba los dientes. Dolía como el infierno, pero no cerró los ojos. ¿Qué ves? Elisa miró fijamente a su pupila derecha. ¿Con ese ojo? Se siente como, Mark podía ver más allá de la apariencia física de Krista. Parecían venas y arterias, y estaban por todo el cuerpo del monlit feline. Partes de su cuerpo eran más ricas en ellas que otras. Mark no estaba seguro de cómo llamarlos o referirse a ellos. Pensó en ellos como una especie de, circuitos de maná, pero, por supuesto, no tenía idea de lo que realmente eran. Todo el cuerpo del felino iluminado por la luna estaba lleno de ellos. Puedo ver todo. Incluso había una línea delgada y colorida que unía al felino iluminado por la luna con, Aruc. Mark gimió y se tapó el ojo con una mano. Debe doler, ¿eh? Esos ojos tienen una historia bastante larga, ¿sabes? ¿Ellos? Mark luchó por preguntar a través del dolor. MMM. Elisa asintió lentamente. Son elfos. ¿Es eso así? El monstruo de escamas blancas preguntó distraídamente mientras volvía su mirada hacia las palabras flotantes frente a él, con un ojo abierto. ¿Has adquirido un alumno de alto elfo S? ¿Altos elfos, S, E? Tu alumno elfo S está influenciado por tu título de devorador. T.S.K. ¿Y comienza? Tu alumno elfo alto S devora tu habilidad pasiva ojos combativos de... Oh, genial. Así que sí. No podrás usarlos perfectamente o sacar todo de ellos, pero, solo tengo uno. Marcos interrumpió. ¿Eh? ¿Uno? Sí, tal vez porque su segundo ojo estaba herido. Elisa asintió lentamente. Por alguna razón, se sintió un poco aliviada. Bueno, de todos modos. Podrás usarlos mejor con el tiempo, así que, pareces, inusitadamente entusiasmado con eso. ¿Sí? Extrañamente. Sí, milímetros, creo que sí. Elisa se encogió de hombros. Grosero, pero está bien. Tomaré una siesta. Claro. Te estaré arrastrando. Elisa bajó su cuerpo y el de Mark, perdiendo su ayuda, cayó al suelo. Golpear, lo lamento. T.S.K. El monstruo chasqueó la lengua mientras se levantaba del suelo. Lágrima, aquí, sigamos con esto por ahora. Tener una barrera frente a él podría ayudar. El cuerpo de Mark se congeló, mientras Elisa colocaba y ataba un trozo de tela alrededor de su ojo derecho. Ahí tienes. Dudo que eso ayude. Mark murmuró mientras se llevaba una mano a ese ojo. Lo hará, dijo Elisa mientras colocaba su brazo alrededor de su hombro. Probablemente. El monstruo cerró los ojos y Elisa comenzó a caminar. Un par de pasos después, ella volvió su mirada hacia él. Una leve sonrisa estaba en su rostro. Milímetros, él. Purr, un felino iluminado por la luna salvaje corrió tan rápido como pudo hacia ellos. El gato de pelaje blanco saltó en el aire con las patas extendidas. Y justo cuando estaba a punto de aterrizar en el pecho de Elisa, alto ahí. Dijo con frialdad mientras extendía una palma de la mano, deteniendo el acercamiento aéreo de Monlit Feline. ¿Mauyar, qué? Miau, oh, ahora que recibí golpes por él, ¿quieres que seamos amigos de nuevo? El felino iluminado por la luna asintió con entusiasmo. Tsk. ¿Ni siquiera lo negarás? Elisa se rió. Eso es amor condicional si alguna vez lo he visto. Capítulo 253 Refrescante Realmente necesitas perder algo de peso. ¿Tsk? Con el brazo de Mark sobre los hombros, Elisa caminaba en silencio. Me pregunto si es tan pesado porque se acaba de comer todo. Se detuvo de repente por un momento. ¿Desde cuándo eso se volvió normal? Elisa negó con la cabeza y siguió caminando. Atrapado en ese mismo calabozo, pero por una razón diferente, prueba para salir, el señor demonio lo sintió entrar en su territorio y envió a un comandante, u con su mano alrededor de su muñeca y un brazo ayudando al resto de su cuerpo, caminó mientras miraba al suelo. ¿Un amigo del orgullo y enemigo de la pereza? ¿Por qué será eso? Milímetros. Supongo que lo más fácil sería preguntar. Aunque no creas que querrá contarlo. Tsk, seguro que es pesado sin embargo su mirada se volvió hacia el felino iluminado por la luna que caminaba a su lado. ¿Quieres cambiar? Asiente, asiente, Krista tomó su forma de leona y Elisa colocó bruscamente al monstruo de escamas blancas sobre la espalda de la leona. Empujó el cuerpo de Mark hasta que se posó sobre Krista como si fuera una gran bolsa de arroz. Esto se está volviendo demasiado común, susurró Elisa para sí misma mientras retrocedía. Los dos continuaron caminando. Está bien. ¿Dónde estábamos? Milímetros. Protegido por Pride de Sloot. Escondida de Sloot. ¿O escondido en general? Se suponía que debía hacerlo ya que ese vampiro lo dejó. Pero, parecían estar cerca de, o mejor dicho, no les hubiera importado matarlo. ¿Hm? Elisa dejó escapar un suspiro. Realmente tengo problemas para concentrarme en él. Todo lo que puedo pensar es. La mirada se movió hacia las palabras flotantes frente a ella. Tu título princesa élfica te está mirando. Elisa se rascó la nuca mientras se sonrojaba levemente. Lo estoy recuperando. Mi título como princesa, mi lugar en este mundo, y mi gente. Cerró los ojos mientras respiraba hondo. Los recuperaré. Incluso si eso significa olvidarme de mi venganza. Eso es, Elisa miró al monstruo de escamas blancas desmayado. En lo que me concentraré. Lo que quiero. Pasó media hora mientras caminaban. De vez en cuando, Elisa hablaba con Krista, pero ella permaneció en silencio la mayor parte del camino. Parecía que tenía mucho en qué pensar. Hasta, es eso. Elisa susurró mientras se detenía. Krista también se detuvo y se volvió para mirarla. Siguió la mirada de Elisa y encontró, a lo lejos, un enjambre de bestias. Parecían estar en círculo o alrededor de algo, pero Krista no podía estar segura. Elisa inmediatamente sacó su arco y apuntó una flecha de viento al cielo. Subía y subía antes de zambullirse. Y una vez que alcanzó el punto más bajo de su trayectoria, auge, golpe, 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 las bestias se dispersaron inmediatamente. Los ojos de Krista se abrieron con sorpresa cuando una docena de pequeños arcoiris aparecieron en la distancia. Vamos, vamos. La voz de Elisa quedó ahogada por la emoción. Mark se despertó lentamente. Tsk. ¿En serio? Murmuró después de bostezar y apartarse de Krista. ¿Asustado? Elisa preguntó juguetonamente mientras se daba la vuelta. Otro maldito bosque. No es tan denso como el bosque de Yarna. Sí, pero, aún así, ¿asustado? Repitió Elisa. Mark miró los árboles a lo lejos. No eran tan altos y parecían ser del tipo tropical a diferencia de los de Yarna. Tienes toda la razón, tengo miedo. Fahaya. Bien. Deberías estarlo. ¿Cómo sabes que no tendrá otro espíritu? ¿O tal vez el mismo? Si los bosques están conectados, entonces podríamos terminar encontrando a Yarna allí. Cierto, nunca dije que no habría un espíritu allí. Pero podemos comprobarlo ahora. ¿Podemos? Elisa miró en silencio por un momento, con una sonrisa traviesa en su rostro. Correcto. Mark se dio cuenta. Supongo que si hay un espíritu, esto va a picar. Sí, probablemente. El monstruo de escamas blancas se puso de pie y dejó de depender del felino iluminado por la luna para mantener el equilibrio. Golpeó suavemente la cabeza de la leona un par de veces, agradeciéndole por cargarlo. Está bien y Mark susurró mientras llevaba una mano hacia el trozo de tela que ocultaba su ojo derecho. Vamos a intentarlo. El ojo había permanecido cerrado incluso después de despertar. Retiró el trozo de tela y sólo abrió ese ojo unos segundos después. Sus párpados se movieron y se reveló un ojo peculiar. El iris era de un verde intenso. Motivos que no podía saber que eran motivos elficos estaban dibujados en ese iris y su pupila. Primero, miró al suelo por un momento. Dolía, pero el dolor era soportable. Incluso en el suelo, ¿puedo ver, pasos? Eso es lo que parecen. Residuo, o rastros de mana, ¿eh? Mark movió su mirada hacia el suelo detrás de Elisa. Sus pasos, puedo verlos claramente. Entonces, ¿ese es el color de su mana? Volvió a mover la mirada. ¿Y eso es de crista? Son completamente diferentes en color y griega. Algo más. No puedo decir exactamente qué es. La idea de mirar sus propios pasos pasó por su mente, pero decidió no hacerlo. Mark no estaba seguro de por qué, pero la idea no le parecía agradable. Levantó la mirada a lo lejos y hacia el bosque. Mirando con este ojo, Mark miró fijamente con su ojo izquierdo cerrado. No parece tan lejos. El mana no se ve muy diferente del que está en el suelo, excepto por su color. Aunque son similares. El mana contenido en la hierba alta que cubre el suelo y el contenido en esos árboles. Creo que deberías echarle un vistazo. Entonces, ¿qué ves? Preguntó Elisa expectante. Supongo que si hubiera un espíritu del bosque allí, todo se vería diferente. ¿Cómo es eso? T.S.K. Mark chasqueó la lengua. Ya sabes cómo. Lo sé. ¿Pero tú lo sabes? ¿Qué eres, mi maestro o algo así? Bueno, suspiró Elisa. Alguien tiene que serlo. Uf, Mark puso los ojos en blanco y ella se rió entre dientes. Entonces, dime. ¿Qué habrías visto allí? Mucho más maná para uno. M.H.M. Elisa asintió. Y también, esas cosas parecidas a venas a través de las cuales pasa mana. Esos solo se pueden ver en los organismos vivos. Los árboles son organismos vivos. Mark dijo mientras se encogía de hombros. Bueno, sí, pero, milímetros. Flora no cuenta. ¿Está bien? ¿Está seguro? Soy. ¿Puedes verlos también? Elisa se rascó un poco la mejilla. No. Pero solía conocer gente que podía. Ya veo y Mark murmuró. Los dos permanecieron en silencio durante un par de segundos. Continuar. Incluso si esos no se pueden ver en, flora, probablemente puedas verlos si hay un espíritu. ¿Por qué es eso? Porque son, como links. Y el espíritu es lo que mantiene unido al bosque, supongo. Lo mantiene como un organismo, en cierto modo. Ajá. Elisa asintió. Parece que tu encuentro con Yarna no fue un desperdicio. Ve, supongo que aprendí algunas cosas. Sin embargo, nada que no supieras. No sabías lo suficiente como para preguntar sobre esas cosas. Bastante cierto, de todos modos, con esos enlaces, los árboles, el suelo y los arbustos estarían conectados. Tal vez incluso, conectados con el espíritu. Eso haría mucho más fácil encontrar a Yarna. Le resultaría más difícil esconderse. Señaló Elisa. Mark se llevó lentamente una mano a la mejilla mientras ella hablaba. Rasguño, rasguño, eso sería ahí. Susurró para sí mismo. ¿MMM? Nada. Entonces, no hay espíritu allí. Mark dijo mientras bajaba el trozo de tela para cubrir su ojo derecho. No espíritu. Y ahora que estás despierta, Elisa sonrió con picardía. ¿Qué? Al segundo siguiente, ella comenzó a correr. ¿Eh? 5-5-V-5-5-5-5-5-5-E-5-5-5-O-5. Tanto Krista como Mark se miraron fijamente por un momento, antes de volverse hacia la princesa que corría. Sin saber muy bien por qué, ellos también empezaron a correr. Siguieron a la princesa, mientras aparentemente corría hacia el bosque tropical. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, la princesa giró bruscamente a la izquierda. Los dos lo siguieron y Mark miró lo que había más allá del camino de Elisa. Oh, eso es, sus pensamientos y su cerebro se apagaron cuando la princesa saltó en el aire. No tomó ni un segundo. Ella no necesitó un segundo. Así de rápida era ella. O tal vez, lo motivada que estaba. ¿Con un movimiento rápido, o era? ¿Fue realmente un movimiento? Parecía de esa manera, pero ¿cómo podría ser ese el caso? Mark no estaba seguro. Aún así, se quedó mirando mientras las manos de Elisa tomaban su ropa. Le tomó menos de un segundo quitarse toda la ropa y tirarla a un lado. Con los brazos extendidos a los costados y la ropa que llevaba puesta flotando en el aire, chapoteo, hacía frío, pero claro. Limpio como podría ser. Elisa estuvo un par de segundos sumergida, antes de levantarse. Su cabello mojado dibujó un semicírculo cuando salió, creando una docena de arcoiris bajo la luz del sol. Tan refrescante. Elisa susurró mientras sostenía un poco de agua clara entre sus manos. ¿Chapoteo, chapoteo, un charco? Se preguntó Marcos. Ella lo miró y él apartó la mirada. Capítulo 254 Solo pensamientos puros. Apuesto a que podría seguir los movimientos de cepir más fácilmente con este ojo. Duele menos que al principio, así que eso es bueno. Aún así, podré usarlos mejor con el tiempo dijo, milímetros. Eso es interesante, y exactamente lo que se siente. Puede que tenga el Heilbenpupil, pero lo uso todo. Es algo así. Hacerse más fuerte ayudaría a usarlo mejor, ¿verdad? Probablemente. Más fuerte, estado, ¿eh? Obtener más estado ayudaría a usarlo. Status, autoridad, títulos, todos están vinculados. Sé mucho, pero no es suficiente. Más. Chapoteo, chapoteo, uf, Mark suspiró. Bueno. Si lo que sentí de ese comandante irraven ese estado, entonces, espera, también lo sentí de cepir. Bien. Cuando comenzó el título de Monster Hunter, sí. El estado proviene de los títulos. Los títulos dan estatus. Ahora que lo pienso, es tan obvio. Los dos a su vez dan autoridad. ¿Autoridad sobre, qué? Supongo que eso depende del título. Sí. El Yeti en crecimiento pudo controlar mejor la nieve una vez que se mostró el título de Abominable Snowman. El título le dio autoridad sobre la nieve. Un título de Cazador de Monstruos otorga un grado de autoridad sobre los monstruos. Sí, tiene sentido ahora. Si Yarna tiene un tipo de título Espíritu del Bosque, entonces eso explicaría su autoridad sobre el bosque? Mark levantó la mirada hacia el brillante cielo de arriba. Autoridad, devorador, monstruo evolutivo. Tu título devorador te están mirando. Tu título monstruo en evolución te están mirando. El corazón del monstruo de escamas blancas comenzó a latir más rápido mientras presionaba sus labios ligeramente. ¿Excitación? ¿Tengo autoridad sobre? Chapoteo, chapoteo, DSK. ¿No puedo concentrarme con? Krista. Ven aquí. Ven aquí. El agua está tan limpia. Es tan refrescante bajo el sol. Ven aquí. Mark suspiró de nuevo. Estaba sentado con la espalda contra una gran roca junto al estanque. Detrás de él estaba la gran roca, y más allá, el estanque en el que nadaba Elisa. Ah, esto se siente tan bien. Finalmente puedo limpiar mi cabello y mi piel, oh. Tengo que buscar bestias en el fondo. Se susurró a sí misma antes de zambullirse. El monstruo de escamas blancas miró fijamente el campo de hierba alta frente a él antes de volver la mirada hacia un lado. Autoridad, eso es lo que necesito para usar a este alumno alto elfo. Básicamente está peleando contra mí. Eso no es de extrañar. Ni siquiera un collar élfico quería que lo usara, así que un ojo, Mark se rascó el cuello. Es como si tuviera que obligarlo a que me escuche. Someterlo de alguna manera. Milímetro se la sintió. Estado, subí de nivel un par de veces después de derrotar a ese comandante. Demonio orco, lo llamaba el estado. ¿Demonio orco? Elisa resurgió, miró un poco a su alrededor y comenzó a nadar hacia la orilla del estanque. Definitivamente la voy a traer. Apoyó las manos en el suelo, se empujó con facilidad y gracia fuera del agua y, ven aquí. Elisa gritó de repente mientras agarraba a Monlit Feline, sorprendiéndolo. ¿Quieres dar un paso? ¿Quieres, no? ¿Quieres, eh? Las palabras parecían amenazas para la horrorizada Krista. La felina iluminada por la luna se defendió, pero Elisa no la soltó. Empezó a caminar de regreso hacia el estanque de agua clara. Es como cuando aprendí manipulación de la tierra. Algo como eso. Este ojo, la habilidad de usarlo bien lo cambiará todo. Pero ahora mismo... La ceja de Mark se contrajo repetidamente. El sonido de sus pasos y de las gotas de agua golpeando el suelo mientras caminaba distraía bastante. ¿Por qué me estoy escondiendo así? Hay una necesidad. Por supuesto, hay una necesidad. Ella está desnuda. Completamente desnudo. Pensó Marcos. Se golpeó la frente con un dedo. Pero eso no importa, no importa. Soy un monstruo después de todo. Y ella es, ella es, bueno, ella es lo más cercana a una humana que puedes llegar a tener sin ser realmente humana. Sí. Por lo tanto, no habría ningún daño en verla desnuda. Tsk, ni siquiera es que yo quiera. Odio tener que mirar hacia otro lado o sentarme así por una razón tan tonta. Ella ni siquiera me dijo que lo hiciera. Me di la vuelta sin razón. Eso es todo. Soy. Chapoteo, ¿entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Preguntó Elisa mientras saltaba al agua clara, con el felino iluminado por la luna entre sus brazos. Oye, deja de pelear. Está bien, ¿por qué estás tan asustado? No. Krista, no. No congeles el agua. Mark se rió entre dientes mientras imaginaba a un felino iluminado por la luna mojado haciendo todo lo posible para huir del abrazo de Elisa. Silbido, uc. Está bien, hazlo a tu manera. Tsk, Mark masajeó su frente por un momento. Bueno. ¿Por qué le importaría? Soy un monstruo así que, ¿qué diablos estoy haciendo pensando en cosas como esta? El monstruo de escamas blancas de repente puso sus manos contra el suelo. Voy a ponerme de pie, caminar alrededor de la roca y sentarme frente al estanque. Sí. Mirando hacia dónde están. Sí. Eso tiene sentido. Bueno. El monstruo se levantó. Dio un paso a un lado y, oh, ¿a quién estoy engañando? Soy un monstruo, por supuesto, quiero verla desnuda. Pero esa es exactamente la razón por la que, uc. ¿Por qué quiero verla desnuda? ¿Porque yo solía ser humano? ¿De qué trata eso? No soy humano. Así es. Esa es la razón por la que no es gran cosa. De la misma manera, no es un gran problema para Krista verla. Sí. No debería sentirme así. Señora desnuda, igual que un árbol. Soy un monstruo ahora. La desnudez no significa nada para mí. He estado desnudo todo este tiempo después de todo. Aunque, hay una ligera diferencia. Mark negó con la cabeza. Voy a desechar de nuevo esos restos de humanidad. Sí. Esta vergüenza infantil y humana, Mark apretó el puño. No lo necesito. El monstruo dio un paso adelante. Dio la vuelta a la roca, apoyó la espalda contra ella y se sentó con los brazos cruzados. El monstruo abrió su ojo izquierdo y miró descaradamente al frente. Creo que deberías echarle un vistazo. No fue tan difícil. Su mirada se conectó con la de ella y, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Sesión. Mark respondió en voz alta y descaradamente. Sus brazos temblorosos se levantaron lentamente para cubrir su pecho desnudo. ¿Por qué estás sentado ahí? Preguntó ella, su voz temblando. Trago, ustedes dos están aquí. Así que estoy sentado aquí. No pero. No quiero mirar la hierba. La ceja de Elisa comenzó a temblar. Vuelve allí. No. No te quiero aquí. Bueno, no me voy a mover. ¿Eres una especie de pervertido? No. Solo un monstruo. ¿Podrías al menos apartar la mirada? No. Los brazos de Elisa apretaron con más fuerza su pecho. Estás absorbiendo la diversión de esto, ¿sabes? No soy. Si es usted. No no soy. Si es usted. Elisa gritó mientras rápidamente extendía sus brazos. Al darse cuenta de que lo había hecho, los trajo de vuelta con la misma rapidez. Un felino iluminado por la luna que goteaba caminó hacia el monstruo de escamas blancas antes de sacudir su cuerpo. Chapoteo, chapoteo, gotas de agua cayeron sobre el rostro del monstruo, e hizo todo lo posible por no reaccionar. Soy un monstruo. Actúa como si no estuviera aquí. Igual que Krista. Igual que. Elisa susurró para sí misma. Sus ojos se entrecerraron cuando se dio la vuelta. Ella extendió un brazo hacia él y, fuos, una suave brisa pasó. Junto a Mark cuando parte del agua que formaba el estanque se elevó como si fuera una enorme ola a punto de romper. Sí. Así es como debería ser. Te escondes si quieres. No tengo que mirar hacia otro lado. Sí. Si Mark pensó para sí mismo, sintiéndose algo triunfante pero también tonto. Usar el viento para imitar la magia del agua, eso es genial. Solo una vez que la espesa barrera de agua se elevó, Elisa dejó caer los brazos a los costados. Ella bajó lentamente su cuerpo hasta que la mitad de su cara estuvo bajo el agua y exhaló por la boca. Burbuja, burbuja, ¿de qué trata eso? Él no entiende. Sí, quizá no lo entienda. Él es un monstruo después de todo, no, espera. Se sentó en el extremo opuesto de esa roca al principio. Y se dio la vuelta cuando quise ponerme la armadura después de dejar el calabozo, entonces, es él, solo una especie de, no. No puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Elisa negó con la cabeza. Esto es estúpido. Él mirando la hierba es estúpido. Sí. En todo caso, tiene razón. Al igual que Krista, sí. Pero entonces, ¿por qué no quiero que mire? Elisa se dejó flotar mientras miraba el cielo brillante. Sentirse avergonzado por la desnudez no es muy propio de los elfos. Habitantes del bosque, nos llamó ese comandante. Sí. Los habitantes del bosque no se sienten avergonzados por la desnudez. Es natural. Bien bien pensó mientras asentía y se llenaba la boca de agua. Pero entonces, ¿por qué no lo quiero? Me cambié frente a Levi esa vez. Elisa dejó salir un chorro de agua de su boca mientras pensaba. En todo caso, está siendo más, puro que yo. Al no sentir vergüenza. Igual que Krista, pero ella es diferente. Él es un monstruo. Y se sabe que los monstruos se aprovechan de... Los ojos de Elisa se abrieron como platos. Para aprovecharse de los elfos. Ella se sumergió y se sonrojó ligeramente. Tal vez él no lo sabe. ¿Qué extendido está para monstruos y griega? ¡EU! ¡Deja de pensar en eso! Elisa pensó para sí misma mientras se golpeaba las mejillas ligera y repetidamente. Pensamientos puros. Solo pensamientos puros. Sé como Krista 5C5. El felino iluminado por la luna sacudió más agua de su cuerpo antes de comenzar a lamerse y limpiarse. ¡Oh, a quién estoy engañando! Mark pensó para sí mismo mientras miraba el estanque. No quiero verla desnuda. Sí, claro, ¿cómo no puedo? Su pupila derecha brillaba bajo el trozo de tela envuelto. ¿Cuándo es tan hermosa? Capítulo 255 La mirada hacia otro lado. Puedo ver a través del agua. Probablemente pueda ver a través de la materia si me concentro lo suficiente en mi visión, pero ahí es cuando comenzará a doler. Intentemos acostumbrarnos lentamente. Tengo curiosidad por saber cómo se vería el bosque de Yarna, visto desde este ojo. Mark pensó para sí mismo mientras su ojo derecho continuaba brillando detrás de la tela. Milímetros. Si puedo pensar en cosas como esta mientras la miro, entonces no tengo por qué preocuparme. Chapoteo, Elisa salió del agua. Su cabello ceniciento, sus ojos brillantes, su piel tierna, Mark lo observó todo mientras su ojo veía a través de la barrera de agua en forma de ola que se suponía que la ocultaba. No quiero que pelear o matar algo hermoso cause un problema. Ahora que lo pienso, Yarna también era bastante hermosa. Sin embargo, ese comandante estaba en el lado más feo, así que eso es bueno. ¿No puedes alejarte? No quiero. ¿Por favor? La sonrojada Elisa preguntó con la mirada fija en el agua debajo y sus brazos alrededor de sus pechos. Mark suspiró y se rascó la nuca. Después de una tranquila deliberación, sus labios se separaron. Puedo verte. ¿Eh? Puedo ver a través del agua. ¿Q, qué? ¿Hablas en serio? Elisa preguntó mientras pateaba con sus piernas, ampliando la distancia entre ella y el monstruo de escamas blancas. Este último asintió antes de rascarse el cuello un segundo después. Sí. Marcos respondió. Él podía verla, pero ella no podía verlo a él. Era injusto y le hizo sentir un ligero disgusto. ¿Cuánto tiempo, has estado mirando? Mark realmente no quería responder a la pregunta. Pero él tampoco quería mentir. Un tiempo ahora. ¿Mentir sobre echar un vistazo? No. Eso sería demasiado humano. ¿Y qué? ¿Has estado mirando en silencio? ¿Hablas en serio? Eso es repugnante. ¿Es eso en serio lo que estabas haciendo? Si bien Elisa tartanudeó un poco, su indignación logró llegar a él. Sí. Respondió después de encogerse de hombros. Eh. Eh. Entonces deténgalo ahora mismo. Bien. El ojo derecho de Mark dejó de brillar. Lo cerró detrás del trozo de tela. ¿Te detuviste? ¿Lo hiciste? Hice. ¿Estás mintiendo? Era algo extraño de preguntar. Mark lo encontró algo entrañable. No. Insegura de qué hacer o hacia dónde mirar, los ojos sonrojados de Elisa se movían en todas direcciones mientras sus manos jugaban nerviosamente con mechones de cabello. ¿Por qué? ¿Por qué qué? 5-5-5-5-L-5-A-5-H-5-5-5-5-5-E-5. ¿Por qué hiciste eso? Ella preguntó. Elisa pensó que estaría más enojada por eso. En cierto modo, incluso estaba decepcionada por el hecho de que no estaba más enfadada. Necesito acostumbrarme a usar este ojo. Sí, claro. ¿Esa es tu excusa? Pervertido, no necesito una excusa. No he hecho nada malo. Por eso también te lo conté. Mark argumentó. Sintió algo en su estómago, pero eso podría haber sido su imaginación. Elisa dejó colgar una mano en su nuca mientras miraba fijamente el agua por un rato. ¿Por qué me importa? No es como, sí. No es así en absoluto. Como Crista, como Crista. Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba un poco más. Los monstruos hermosos y de aspecto femenino son probablemente más comunes en el reino de los monstruos o en otras áreas de la grieta. No puedo dejar que los mezquinos, la ola giratoria se estrelló y él pudo verla una vez más. Sin embargo, solo su cabeza estaba fuera del agua, así que eso era todo lo que podía ver. Dijiste que debería pensar en ti de la misma manera que pienso en Crista, ¿verdad? S. Sí. Mark respondió, un poco desconcertado. MMM. Elisa asintió. Empezó a nadar más cerca del borde del estanque. Mark estaba a unos siete pasos de ese borde. ¿Está loca? ¿Está loca, no? Joder, ver a una princesa desnuda tiene un precio, ¿no? Espero que no haga que la corrupción vaya, como Crista, ¿eh? Elisa sacó los brazos del agua y apoyó las manos en el suelo una vez que llegó al borde. Vamos a probarlo. Eh, de repente, Elisa saltó fuera del agua. Ella se paró frente a él. La elfa se sonrojó levemente, pero la sonrisa descarada en su rostro fue más que suficiente para que uno se olvidara del sonrojo. Orgullosa y descaradamente, se puso de pie. ¿Entonces? ¿Igual que Crista? Negándose a reaccionar, Mark siguió mirando. Trago, su cabello ceniciento. Sus ojos brillantes. Su sonrisa audaz. Su tierno cuello por el que se deslizaban gotas de agua. Sus hombros estrechos pero atléticos. Un pequeño lunar debajo del lado derecho de la clavícula. Algo que Mark no había notado antes. ¿Cómo pudo haberlo notado, cuando no se le había dado la oportunidad hasta ahora? Creo que deberías echarle un vistazo. Debajo de su clavícula, su, Marcos miró hacia otro lado. Ja. Mira. Mira. Como Crista, sí, cierto. ¿Qué? El monstruo de escamas blancas no movió la mirada cuando preguntó. Su tono parecía implicar confusión. ¿Mirabas para otro eso es lo que? Ja. Haciendo parecer que eres pura. Como Crista, dice, Elisa negó con la cabeza mientras chasqueaba la lengua repetidamente. ¿No se supone que apartar la mirada es algo agradable de hacer? No veo por qué te quejas. ¿No lo entiendes, eh? ¿Eh? Elisa cuestionó mientras se llevaba las manos a los costados. Mark estaba bastante impresionado. Tanto por lo rápido que había desaparecido su vergüenza, como por lo interesado que se había vuelto él en la hierba después de verse obligado a mirarla. ¿Quieres que yo mire en su lugar? No. ¿Entonces? ¿Entonces esto demuestra que eres de los que mirarían hacia otro lado. ¿Así que no quieres que mire hacia otro lado? No. No, ¿no quieres que lo haga? Mark preguntó mientras comenzaba a girar su mirada hacia ella. Apartar. Elisa gritó mientras hacía todo lo posible por esconderse. Mark hizo lo que le dijeron. Tú no eres como Krista. Miraste hacia otro lado. Ella no habría mirado hacia otro lado. Pero estabas avergonzado. Y es por eso que deberías mirar hacia otro lado. Tenía razón. Sí, no lo sé. Puedo probarlo. Krista, mírame. Mark bajó la mirada y encontró a un felino iluminado por la luna sentado limpiando su pelaje blanco. Mírame, Krista. Repitió Elisa. El felino de luna, que no disfrutaba que lo molestaran mientras cuidaba su pelaje, puso los ojos en blanco antes de dirigir su mirada hacia Elisa. Krista se quedó mirando un poco antes, ella miró hacia otro lado. Mark comentó mientras señalaba al felino iluminado por la luna. Eso fue una mirada relacionada con el aburrimiento. Totalmente diferente. Bien, bien, Mark murmuró mientras asentía. Entonces, ¿te estás vistiendo? Elisa bajó la mirada hacia su cuerpo desnudo, se sonrojó intensamente y saltó hacia la ropa que se había quitado antes. ¿Ella es realmente hermosa? Sin espiar. Elisa dijo mientras se agachaba hacia su ropa. No tengo ningún interés en eso. Mark discutió mientras continuaba apartando la mirada de ella. Elisa se llevó un dedo a la barbilla y pensó un poco. Sí, puedo ver eso. Mira que... No tienes ningún interés. Bueno, obviamente. Soy un monstruo. Jaja. Sí. Está bien. La ceja de Mark se crispó. Oh, lo siento. Supongo que es un tema delicado. ¿De qué estás hablando? Preguntó. ¿Tengo que explicártelo? Preguntó Elisa mientras hacía bailar al viento a su alrededor, librándola de las gotas de agua. ¿No se trata de ser un monstruo? ¿Quién sabe? Elisa se rió descaradamente cuando el viento hizo que su cabello ondeara salvajemente. Bueno, yo no por uno. ¿Tú no? Ella se alejó de él después de ponerse los pantalones de cazadora. Solo entonces la mirada de Mark movió hacia Elisa. Su largo cabello ceniciento. Su espalda y hombros desnudos. Sabiendo que al otro lado, yacía expuesta a ella, no. Mark respondió después de un rato. Solo su cabeza se volvió hacia él. Ella miró. Bueno y él la miró, y Elisa bajó la mirada. Tú no eres del tipo que se preocupa por esas cosas, por lo general. Mark siguió su mirada y, ¿en serio? Sus ojos se entrecerraron. O más bien, el único ojo que no estaba cubierto se entrecerró. Sí, quiero decir, hay una razón por la que no me importa que estés desnudo. Mark bajó la mirada. Miró en silencio por un rato. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que algo brotaba dentro de él. Ftahá. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó mientras se quitaba el cabello de la garra de la ropa con un movimiento elegante, dejándolo caer en una cascada cenicienta. Un monstruo sin sexo. ¿Eh? ¿No crees que suena gracioso? No precisamente. Mark apretó los labios. Realmente lo encontró divertido. Así eran los monstruos dentro de la mazmorra, así que tiene sentido el monstruo de escamas blancas pensó para sí mismo. Al segundo siguiente, Elisa se dio la vuelta. ¿Sin sexo? ¿Quieres decir que eres, significa que eres, lo hace, no es así? Por supuesto que sí. ¿Por qué yo, cómo podría simplemente asumir que eras un chico? ¿Eh? Capítulo 256 Una perla azulada Elisa se dio la vuelta. ¿Sin sexo? ¿Quieres decir que eres, significa que eres, lo hace, no es así? Por supuesto que sí. ¿Por qué yo, cómo podría simplemente asumir que eras un chico? ¿Eh? ¿De qué demonios estás hablando? Con una expresión de asombro y una mano tapándose la boca, Elisa permaneció en silencio durante un par de segundos. Bromeando. Dijo mientras bajaba la mano. De todos modos, ¿tenemos que mudarnos tan pronto? Este es un lugar agradable. Está frente al bosque. Justo al aire libre. Un lugar horrible. Pero hay, agua. Fresca, refrescante, milímetros, Mark dirigió su mirada hacia el estanque. Ese es un buen punto. Dijo antes de levantarse del suelo. ¿Verdad? ¿Eh, qué estás haciendo? ¿Vas a nadar también? Elisa preguntó mientras el monstruo de escamas blancas caminaba hacia el agua. Mark bajó su cuerpo frente al estanque. Ha pasado un tiempo desde que bebía agua. Fahaya. Consigue un poco. Es bueno para ti. ¿No necesitas beber agua? Bueno, ayuda a recuperar la resistencia más rápido. Cinco u cinco. Debe ser lo mismo para mí entonces. Así que no necesitan comida ni agua para sobrevivir, sino para resistir. Mark pensó para sí mismo mientras asentía. Bueno, sin endurance sobrevivir será difícil, así que supongo que hay un parecido. El monstruo de escamas blancas se quedó mirando el estanque por un momento. En su propio reflejo. Bajó la cabeza más cerca del agua, se llevó una mano a la cara y tiró de su labio superior. Debería acostumbrarme a verme a mí mismo. Realmente no tengo la oportunidad de ver mi reflejo a menudo. Mark pensó mientras miraba sus colmillos, cara y cuerpo. Tienes que lucir así. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te estás perdiendo mirando tu reflejo? Mark volvió su mirada hacia ella, antes de volverse hacia el agua. Algo como eso. Murmuró, y Elisa se rió entre dientes. Me pregunto si podría ver algo con mi ojo derecho. Tendría que concentrarme en mi visión, lo que me dolería, pero, tengo que acostumbrarme a eso. El dolor viene y va de todos modos. Si hay algo en el fondo, milímetros. Supongo que Elisa debe haber comprobado eso antes. Pero aún podría, de repente, Mark sintió que algo entraba en contacto con su espalda. Venganza por mirar. Elisa se burló mientras extendía su pierna, empujando al monstruo de escamas blancas. Chapoteo, eh, eso es un poco infantil. El monstruo pensó para sí mismo mientras su cuerpo caía al estanque. El agua era clara y limpia. Mark dejó que su cuerpo se hundiera lentamente. Pasaron los minutos. Él no va a subir. Oye, Krista. Krista. No lo ahogué, ¿verdad? Él puede nadar, ¿verdad? ¿Verdad? Chris, Chapoteo, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué? Elisa negó con la cabeza. ¿Qué tipo de pulmones tienes? Puedo respirar bajo el agua. Oh, está bien. Espera, ¿qué? Mark salió del agua y abrió la mano derecha. Purpupupuru, ¿qué es eso? Preguntó Elisa mientras se acercaba, sus ojos llenos de curiosidad. No estoy seguro y Mark murmuró mientras miraba la perla azulada en su palma. Oh. Un espíritu de agua menor. ¿Menor? ¿El espíritu tiene grados como ese? Sí. Elisa asintió mientras miraba la perla azulada. Le gustaba su color. Espíritus menores, espíritus y espíritus mayores. Aunque algunos tienen otros nombres para ellos. Así es como nosotros, los elfos, nos referimos a ellos. Creo que deberías echarle un vistazo. Ya veo. El espíritu del fuego sería, solo un espíritu. Sí. Sus ojos no dejaron la perla. Le gustó mucho su color. ¿Qué pasa con Yarna? Me gusta el color. Yo también. Mark murmuró antes de levantar la mano. La ceja de Elisa se contrajo repetidamente mientras lo miraba con incredulidad. Crack, 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 crunch, 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 trago, esto sabe, sí, lo que sea. Elisa se sacudió el cabello con desdén y se alejó. ¿Qué? Nada. Ella respondió sin darse la vuelta. Supongo que ella lo quería. Es mejor actuar como si no entendiera. Mark pensó para sí mismo mientras miraba las palabras flotantes frente a él. Tu título monstruo en evolución asiente. Tu título devorador se ríe. La afinidad con Butter Magic ha aumentado muy ligeramente. MMM, Mark se llevó una mano a la boca. Devorar espíritus podría ser la forma de aumentar la afinidad mágica, pensó mientras presionaba su pulgar contra uno de sus colmillos. Un, finalmente seco, Monlit Feline rozó contra su espinilla. Estar bajo el agua se sintió bien después de todo este tiempo. Fue todo un desafío en el calabozo, especialmente contra Levi. Mark se rió al recordar la pelea contra el guardián del tercer piso, el Leviatán. Tuve que llegar al fondo para encontrar la sala del jefe. Tenía que llegar al fondo para encontrar el espíritu del agua menor, ¿por qué habría un espíritu aquí? El monstruo de escamas blancas volvió su mirada hacia Lisa que se había sentado junto al estanque, con los pies bajo el agua. Este es el único lugar con agua que hemos encontrado hasta ahora. Supongo que muchos monstruos y bestias la usan para, recuperar su resistencia. Probablemente. Respondió Lisa mientras pateaba con indiferencia, creando pequeñas olas en el estanque. ¿Es por eso que hay un espíritu? ¿Por qué es un lugar importante? Probablemente. Eh, Mark se rascó la cabeza. ¿Tanto lo querías? Lisa frunció el ceño mientras volvía su mirada hacia él. Miró por un momento antes de volverse hacia el agua. Voy a tomar la siguiente, cosa que quiero. Si puedes encontrarlo. Mark bromeó. Bleut, Lisa le sacó la lengua. La princesa infantil está de mal humor, pensó Mark mientras suspiraba. Patada patada, ¿cómo funcionan los espíritus? ¿Crees que hay otro ahí abajo? Las cejas de Lisa se elevaron levemente. Ella trató de ocultar su sorpresa. Tal vez. Quería decir más, pero eso lo haría demasiado fácil, ¿no? Lo dudo. No es un estanque tan grande y miré a mi alrededor con mucho cuidado después de encontrar ese, entonces sí. Lisa apretó sus labios. Podríamos, podríamos esperar a que naciera otro. Así es como funciona. Entonces, habría sido lo mismo para Yagna. ¿Cuánto tiempo tomaría? Dado que es un espíritu de agua menor, no debería tomar mucho tiempo. ¿Lo que significa? Un par de horas. Max. Lisa dijo mientras asentía con los labios apretados con fuerza. Casi como disculpa. Aunque no estoy seguro de poder darle uno, saben muy bien. Capítulo 257 Duende repugnante. Pasaron un par de horas desde la inmersión de Mark. Oh, buen trabajo. Lisa gritó cuando el monstruo de escamas blancas emergió del agua una vez más. ¿Tienes otro? Sí. Mark respondió, una perla azulada en la mano. Sin embargo, es un poco más pequeño que el primero. Lisa asintió, en silencio pero llena de anticipación. La perla fue arrojada, ella la agarró con gran entusiasmo y la sostuvo mientras se sonrojaba levemente. Mark se volvió hacia el felino iluminado por la luna que dormía. Parece que crece con el tiempo, pero probablemente el tiempo que pasa dentro del agua. A diferencia de lo que pensaba Lisa, el espíritu de agua menor que le habían regalado era el tercero encontrado por Mark. Incapaz de regalar el segundo, lo devoró mientras permanecía bajo el agua. Estaba decepcionado por el hecho de que no aumentó su afinidad con la magia del agua. Sin embargo, el sabor no defraudó. Toma alrededor de dos horas para que aparezca otro, aparece. ¿Nacer? En cualquier caso, es bueno saberlo. Tendré que acordarme de comprobar los lugares que puedan parecer importantes para el ecosistema. Mark se rascó frente a la leona dormida y acarició su cabeza. ¿Los espíritus se vuelven más y más interesantes cada vez que entro en contacto con uno? Krista dio la vuelta a su cuerpo, pidiendo más. Ahora que lo pienso, me pregunto si ese aura, o estado funcionaría en el espíritu del fuego. La manifestación de estado, Mark asintió antes de levantarse. Debería pensar en un nombre para él. Para cuando lo vuelva a ver, espero que Raven los esté cuidando. O supongo, espero que al menos los deje en paz. A miles de kilómetros de distancia, ah, esa fue una buena acogida. Dijo un joven de ojos rojos bostezando mientras salía de un establecimiento bastante famoso. Asegúrate de volver a vernos. Te estaremos esperando. Te echaremos de menos. Las voces femeninas llenas de lujuria y anhelo realmente no querían dejarlo ir. Con el pecho al descubierto y la capa sobre el hombro, el señor de los vampiros se alejó. Los prostíbulos en el reino humano son realmente los mejores. Murmuró mientras hacía girar cierto collar alrededor de su dedo índice. ¿Todos disfrutaron el espectáculo? Su monstruo blanco no puede dar tales actuaciones, ¿eh? Asqueroso. Y asqueroso. La voz de reproche parecía salir de la nada. Bueno, ¿no tienes una boca sucia, espíritu sin nombre? ¿Estás diciendo que no disfrutaste eso? Hubo mucho fuego. Calor. Explosiones. Realmente eres increíblemente asqueroso. Y me aman por eso. De todos modos, ¿extrañas a tu maestro? Él no es mi maestro. No es así. Somos socios, eso es todo. Estás más hablador que de costumbre. El programa realmente te conmovió, ¿eh? Traté de hacer la mejor actuación posible. Bueno, no fue impresionante. ¿No los escuchaste gemir? Sonaba falso. Eres gracioso, espíritu menor. No soy un espíritu menor. Correcto. ¿Socios, eh? ¿Qué, veo que te estás tomando tu tiempo? Un hombre blindado interrumpió. Lamento haberte hecho esperar. Necesito bastante tiempo para cumplir, he estado esperando. Ahora vámonos. A la ciudad de los vampiros, ¿eh? No puedo hacer que la general Draconía espere mucho más que esto. ¿Crees que ella todavía te tomará como comandante después de esto? No estoy seguro, pero, te echaré la culpa a ti. Ja 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 ja. Bueno, parece que todos se están volviendo más divertidos y conversadores. ¿No somos un grupo alegre de muchachos? ¿Dónde crees que está ahora? ¿De qué estás hablando? Elisa se quedó en silencio por un rato mientras jugueteaba con la perla en su mano. Cuervo. ¿Cómo lo sabría? ¿Y por qué preguntas? ¿Estabas pensando en ellos, no? Marc apartó la mirada y Elisa supo que tenía razón. Pareces ansioso. Ella comentó. Tengo miedo. De... De seguir adelante. De olvidarme de ellos. De encontrar más fácil vivir sin volver a... Milímetros. Veo a qué te refieres. No quiero perder esta rabia dentro de mí. Siento que se lo debo a mi gente. Para mi padre. A mí mismo. Pero... ¿Qué pasaría si lo hicieras? Creo que deberías echarle un vistazo. Siga adelante. Sí. No quiero. ¿Y si hay algo más importante? No hay. 5C555R5-525E55555. Tengo mi gente, supongo, no sabía que estábamos hablando de ti. Marc dijo después de dejar escapar una risa seca. No, no lo éramos, solo una comparación, supongo. Nuestras situaciones son bastante similares, sin importar cuán diferentes quieras que suenen. ¿Cuán diferentes quiero que suenen? Sí. La razón por la que te trajeron, oh. ¿Esa vez ante el guardián? Esa vez ante el guardián. Marc se rascó la cabeza. La razón por la que estoy aquí, y la razón por la que te trajeron aquí, son completamente diferentes, hizo una mueca. Eso fue innecesario. ¿No debería haber dicho eso? Bien. Sí. Similar, supongo. Entonces, tengo a mi gente. ¿Qué tienes? ¿Qué tenías antes de encontrarte en ese dun, que 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 que? Esa risa. La perversión en sus voces. Tanto Elisa como Marc los reconocieron. La primera sintió que un escalofrío le recorría la espalda y el asco le llenaba el estómago. El otro sonrió al recordar los viejos tiempos. ¿Goblins? Preguntó mientras miraba a su alrededor. ¿Se están escondiendo bien de alguna manera? MMM. Marc asintió. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿O usas ese ojo únicamente para actividades pervertidas? Marc abrió su ojo derecho. Se puede usar para ambos. Inmediatamente, Marc pudo ver a través de la hierba alta, a través de los árboles tropicales y las grandes rocas a su alrededor. Siete de ellos. ¿Tienen, lanzas? Uf, terminemos esto rápido. ¿No quieres esperar a que ellos ataquen primero? ¿Demonios, no? Elisa desenvainó sus dagas. Son duendes repugnantes. Marc señaló sus ubicaciones y los tres atacaron. Un poco más fuerte que dentro de la mazmorra. Un poco más alto también pero, la cabeza del goblin fue aplastada. Si. Apóstrofo. Debido a la incapacidad de los goblins para usar mana, mirarlos a través de Hugelbenpupil no causó mucho dolor. Marc se colocó sigilosamente detrás del último goblin. Su cuerpo se congeló cuando el polvo que lo separaba de él disminuyó. Podía verlo claramente y, ¿qué, ellos tienen, ellos tienen? Los ojos de Marc se agrandaron. Él es. Carrera, 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 mientras miras. El monstruo de escamas blancas estaba estupefacto por la escena que se desarrollaba. Quec, queeeec, el goblin gimió cuando, hace que no quiera comerlos. Marc pensó para sí mismo cuando la cabeza decapitada del goblin golpeó el suelo. Aún así, bajó la mirada a su entrepierna. ¡Puaj! Capítulo 258 ¿No puedes dejarla ir? ¿Los viste? ¿Antes de matarlos? Marc preguntó mientras caminaba hacia el estanque de agua clara. No. Les disparé antes de eso. ¿Por qué querría ver a esos repugnantes, Hug? ¿Odias tanto a los goblins? ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí. Son, todo el mundo debería odiarlos. Los que estaban dentro de la mazmorra no estaban tan mal. Estos harían cosas despreciables al atrapar, tú. ¿Alguien? Elisa dijo mientras sus ojos se entrecerraban. Marc tomó eso como una afirmación a su pregunta. Así que de ahí viene la frase del duende cachondo, pensó mientras se rascaba la cabeza. Cosas despreciables, ¿eh? El monstruo de escamas blancas sacudió la cabeza antes de que sus pensamientos pudieran continuar por el camino al que se dirigían. No podíamos oírlos acercarse porque estaban en silencio. Aún. En realidad, no se estaban acercando. Estaban en silencio, Hug. Bueno, ¿se dio la vuelta ahí, en serio? Sí. Incluso esos repugnantes. Sí. Bruto. Te mantendré informado sobre cómo saben. Por favor, no lo hagas. Guiado por el olor a sangre, el monstruo de escamas blancas deambuló por la hierba alta. Así que incluso los monstruos tienen impulsos sexuales. Supongo que no debería ser sorprendente. Es por el calabozo, pero, sí bajó su cuerpo hacia un goblin inmóvil cuyo cuello fue atravesado por una flecha. Marc se lo sacó del cuello. Si tienen, DSK. No quiero comerlos normalmente. Tu título devorador dice que deberías dejar de ser tan quisquilloso. Su título devorador argumenta que cualquier cosa para devorar es mejor que nada. Tu título devorador dice que debes apuntar a devorar todo. ¿Correcto, sí, no? El cuerpo del goblin se convirtió en una esfera verde de energía. Su título monstruo en evolución no está satisfecho con la calidad. Tu título monstruo en evolución dice que deberías encontrar mejores cosas para devorar. Bien. No puede evolucionar comiendo debiluchos. Tu título devorador niega con la cabeza. Tu título monstruo en evolución niega con la cabeza. Incluso el monstruo de escamas blancas negó con la cabeza, pero devoró a los goblins uno por uno, no obstante. Supongo que iré a nadar de nuevo. Elisa pensó para sí misma mientras se desvestía. Sin embargo, miró a su alrededor cuidadosamente antes de hacerlo. Está bien, susurró el monstruo de escamas blancas después de mirar a su alrededor con cuidado. Oculto por la hierba alta, yacía en el suelo. Hazlo. Su título devorador levanta una ceja. Tu título monstruo en evolución te está mirando. Vamos, hazlo. Tu título devorador suprime su risa. Tu título monstruo en evolución es confuso. Solo hazlo ya. Tu título devorador tiene problemas para reprimir su risa. Tu título monstruo en evolución dice que no entiende. Tú sabes lo que quiero. Su título devorador jadea. Tu título monstruo en evolución te mira con los ojos muy abiertos. Tu título monstruo en evolución está increíblemente avergonzado por tus palabras. Bueno, yo también, así que hazlo ya. Tu título devorador se ríe a carcajadas. Tu título monstruo en evolución mira hacia otro lado. ¿En serio? Tu título devorador te llama tonto. Su título monstruo en evolución se niega. ¿Qué quieres decir con rechazar? Mark gritó de repente mientras se sentaba. Te dije que lo hicieras, así que hazlo. Tu título monstruo en evolución niega con la cabeza. ¿Qué? ¿Se supone que debo seguir siendo un monstruo sin sexo? El monstruo de escamas blancas susurró mientras miraba a su alrededor. Tu título devorador jadea ante el monstruo sin sexo. Sí. ¿Qué tal si tomas una siesta? Tu presencia no es necesaria aquí. Tu título devorador presiona sus labios, ocultando sus colmillos. Tu título devorador cae en un sueño. Bien. Está bien. Tú. Tu título monstruo en evolución oculta sus ojos. Hazlo. Su título monstruo en evolución se niega. Su título monstruo en evolución argumenta que, de ninguna manera, promovería su evolución. Todavía lo quiero. Tu título monstruo en evolución pone los ojos en blanco. No pongas los ojos en blanco, tu título monstruo en evolución cae en un sueño. ¿En serio? Mark preguntó en voz baja antes de chasquear la lengua. Como esperaba, no hubo respuesta. Permaneció en el suelo, rodeado por la hierba alta. ¿Me siento un poco estúpido en este momento? Mark se levantó del suelo y caminó hacia el estanque punto. Creo que deberías echarle un vistazo. Confío en que no usarás ese ojo. No lo haré. Él respondió. Especialmente no después de ver a esos goblins. Uc. A mí también me dejaron un mal sabor de boca. Tu título devorador se ríe en su sueño. Cállate, ¿quieres? La ceja de Mark se contrajo repetidamente. No dije nada. Yo estaba, olvídalo. ¿Tus títulos? Sí. ¿Eso también te pasa a ti? Mark preguntó mientras yacía en el suelo. ¿Mirando al cielo? ¿No es agradable? Elisa pensó para sí misma. Dejó que su cuerpo flotara horizontalmente y también miró el cielo azul. Hablar con tus títulos es normal. Es natural discutir con ellos. Mark escuchó en silencio. Tienes que demostrarles que eres digno de soportarlos. ¿Cómo ese demonio? Comandante de la pereza. Tenía que actuar continuamente de acuerdo con lo que esperarías de un comandante de la pereza. Si no lo hubiera hecho o hubiera dejado de hacerlo por un tiempo, habría perdido ese título. Entonces, ¿cómo deberías actuar cuando es un título con el que naciste? ¿Es posible perderlo entonces? La pregunta tomó a la princesa con la guardia baja. Ella permaneció en silencio por un rato. ¿Es posible perderlo? No. Supongo que es más como, perderlo temporalmente. ¿Como si nos mostrara? Sí, supongo que sí. Pero todavía está allí. Solo tienes que, hacer que se muestre de nuevo. Así que no importa cómo actúe, siempre lo mantendré. MMM, Cepir dijo algo acerca de que mis títulos tenían algo que ver con mi vida pasada. Con mi vida antes de renacer, entonces no es tan simple como ella lo hace parecer. Supongo que las situaciones son un poco demasiado diferentes para... ¿Por qué? ¿Tienes miedo de convertirte en un monstruo sin título? La voz de Lisa estaba llena de sarcasmo y burla. Sería una pena, dijo Mark, igualando su tono. Supongo que esos goblins no tienen títulos. En primer lugar, esa debe ser la norma, no tener títulos. Probablemente deberíamos irnos antes de que el sol comience a ponerse. Lisa dijo mientras salía del estanque. Mark tenía ganas de incorporarse para echar un vistazo, pero no lo hizo. Bueno, sí. No progresamos mucho hoy. Tuvimos que luchar contra un comandante. Empezó a vestirse. Los ojos de Mark se abrieron cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. Y ganamos. Eso, lo hicimos. Ganamos, contra un comandante. Contra alguien del nivel de Cepir. Esto es, eso es, no vas a disculparte. Elisa preguntó mientras miraba detrás de ella. ¿Para qué? No importa. Ella puso los ojos en blanco. Mark permaneció en silencio por un rato. ¿Qué fue lo que hiciste entonces? ¿Qué fue, me preguntó? Ella respondió con descaro. Seguirme ni siquiera empieza a describirlo. Intenta describirlo entonces. Fue realmente asombroso. Elisa se rascó la mejilla ante sus palabras. Tan increíble que se sintió espeluznante al principio. Y luego, los ojos de Mark se abrieron como platos. ¿Lo entendiste? Deja de decir eso. ¿Por qué? Porque es lo que solía decir. ¿Oms? Ese comandante. Cierto. De todos modos, continúa describiéndolo. Lo que Elisa quería decir era lávame más. Pero se detuvo. Mark de repente se sentó y miró al suelo mientras recordaba la pelea. Mientras recordaba lo que pensó durante la pelea. Lo que sintió. Turi comenzó mientras levantaba su mirada hacia ella. Ella sonrió descaradamente. Te escondiste de él, pero también de mí, Mark bajó la mirada nuevamente. Hiciste que me olvidara de ti, y entonces, me moví como si no estuvieras allí. El hecho de que me olvidé por completo de ti, hizo que fuera más fácil para él olvidar, lo entendiste. Mark puso los ojos en blanco y se levantó del suelo. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó mientras un felino iluminado por la luna caminaba hacia el estanque y comenzaba a beber un poco de su agua clara. Bueno, yo, en realidad, no. Eso no es ni la mitad. En un momento, parecía, se sentía como si realmente hubieras desaparecido. Tu presencia incluso se sentía similar a la de Yarna. Oh, no me hagas sonrojar. Dijo sarcásticamente. Fue increíble, Elisa. No es gran cosa. Ella miró hacia otro lado. Deberías haberme visto antes, bueno, lo recuperaré. En algún momento, realmente, realmente te convertirías, MMM, ¿cómo explicarlo? La emoción de Mark parecía estar aumentando. MMM, ¿realmente te convertiste en uno con el viento allí? 5-5-5 y 5-L-5, 5-5-E-5-5-J-5. Con una mano, jugueteó con un mechón de cabello. El servidor de hebras tenicienta bien para ocultar sus mejillas sonrojadas. ¿Es eso así? Sí. Mark respondió mientras asentía con entusiasmo. Eso es bueno a escuchar. Ella se alejó. Se dio la vuelta y Mark siguió mirándola. No puedo. Por primera vez, un tono diferente de oscuridad se cernía sobre su rostro. Suéltala pronto. Capítulo 259 Estableciendo un campamento. No puedo, dejarla ir pronto. Mark distraídamente se llevó una mano a la boca. Un comandante, he devorado. No importa cómo lo piense, no habría sido capaz de vencerlo solo. Pero a pesar de que no podría haberlo vencido solo, lo devoré, se tocó la mejilla repetidamente con el dedo índice. Quería llevarlos al bosque de los elfos lo más rápido posible para poder concentrarme en, luchar y devorar pero, se dio la vuelta. Aquí aquí. Una elisa agachada jugaba con un trozo alto de hierba que había cortado y un felino iluminado por la luna hizo todo lo posible para atrapar la extremidad con sus colmillos. Teniéndola conmigo, logré devorar a un comandante. El más fuerte del comandante, no se llevó una mano a su ojo derecho. Devoré lo que lo convirtió en comandante. El monstruo de escamas blancas se rascó un poco la frente. Pero eso no es lo que yo quería, ¿verdad? Quería derrotarlos, yo solo, sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿por qué no me siento frustrado al necesitar y obtener su ayuda? ¿Por qué no podía ganar solo? ¿Por qué era así de fuerte? Sí, quizás. Pero también, el monstruo recordó el encuentro con el comandante. Luché bien allá atrás, creo. El hecho de que pudiera detenerse y notar la mayoría de mis movimientos. Luchar contra alguien capaz de eso, el monstruo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue tan jodidamente divertido. Los escalofríos continuaron durante un par de segundos mientras Mark pensaba en el tiempo transcurrido desde que salió de la mazmorra. No, comenzó incluso antes de eso, cuando fue la última vez que me divertí tanto peleando. ¿Puramente por pelear, no por probar habilidades recién obtenidas o... Sí. Ha pasado un tiempo. El monstruo de escamas blancas se volvió hacia Lisa. Odio luchar contra los débiles. Odio la agricultura. Quiero luchar contra enemigos cada vez más fuertes. ¿Y con ella a mi lado? Lisa de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Puedo luchar contra los más fuertes de lo que podría hacerlo solo. No me mires así. ¿Cómo qué? No importa. Vámonos. Vamos. El monstruo asintió, con una sonrisa en su rostro. Después de llamar y estudiar un poco el mapa, ajustaron su ruta y entraron al bosque tropical. Lisa caminaba al frente mientras, milímetros de camino al bosque de los elfos, lucharemos mucho más. No puedo dejarte ir antes de que desarrolle la fuerza para... Temblar, Lisa se dio la vuelta de repente. Eras tú. ¿Qué era yo? MMM, Lisa miró alrededor del bosque tropical. He pasado tanto tiempo contigo que he desarrollado un sexto sentido para lo espeluznante. De nada. No es algo bueno. Mark abrió su ojo derecho y miró a su alrededor. En la distancia, goblins otra vez. Uc, puedes lidiar con ellos, antes de que pudiera terminar la oración, Mark ya se había lanzado hacia adelante. Destruye a mis enemigos, perro guardián. Elisa murmuró mientras extendía un brazo en su dirección y se reía. Ojeada, oh, vamos. Solo una broma. El felino iluminado por la luna apartó la mirada. Incluso los débiles pueden tener alguna habilidad para tomar, pero, la cola del monstruo de escamas blancas decapitó a un goblin desprevenido. Esto es un poco demasiado fácil para que se sienta bien. Aún así, no lo estoy haciendo por mí. Pensó mientras corría hacia el siguiente goblin. Tendré que equilibrar esto con cuidado. Proteger a Krista y Elisa, pero también hacer que me ayude a luchar contra enemigos más fuertes. Sus garras cortaron la garganta de un goblin. Ella realmente no necesita que la proteja, pero, lo hizo contra Yarna. Entonces depende del enemigo. ¿Yarna, y el último guardián? Se preguntó al llegar frente a otro monstruo verde. Me pregunto si los dos podríamos haber vencido a Zepir, definitivamente no. ¿Esa armadura era demasiado? ¿Deberíamos esperar por él? Elisa preguntó a la leona a su lado. Este último siguió mirando hacia otro lado. Tengo derecho a ser perezoso a veces, ¿sabes? Él tomó una siesta. Yo no. La leona puso los ojos en blanco. Si hay más comandantes con habilidades especiales como esa en lugar de Zepir, Fahaya. El monstruo de escamas blancas se rió entre dientes cuando su patada en la pierna aplastó el cráneo de un goblin. Un ojo de ese, un brazo del siguiente, otro ojo tal vez después de ese. Tu título monstruo en evolución despierta de su letargo. Tu título monstruo en evolución asiente con la cabeza ante tus palabras. No sería divertido, ¿verdad? Tu título monstruo en evolución asiente con entusiasmo. Ja ja. Su título devorador dice que no le importa mientras se haga más devorador. Los colmillos del monstruo se acercaron a la nuca de un goblin. No tendrás que preocuparte por eso. Elisa y Krista, que habían estado siguiendo a Mark en su camino a través del bosque tropical, se detuvieron abruptamente. ¿Crees que incluso se dio cuenta allí? Preguntó Elisa mientras señalaba las chozas de madera a su izquierda. El felino iluminado por la luna dejó escapar un suspiro. ¿Cierto? Por supuesto que no lo haría. ¿Quieres pasar aquí la noche? Sería bueno no dormir en el suelo por una vez. Krista miró al frente. Tengo que preguntarle, ¿eh? A decenas de pasos de distancia de ellos, picadura, uh, ese es diferente. Mark pensó para sí mismo mientras mantenía su ojo derecho medio cerrado. El espacio se abría a un área desprovista de árboles. Creo que deberías echarle un vistazo. Esto es, una masa de manas se puso de pie mientras una docena de links se extendían desde ella. Muy genial. Mark se detuvo un momento y observó. Al dar un paso adelante, has entrado en la mazmorra campamento Goblin F. ¿Una mazmorra de rango F? Mark estudió el área con más cuidado. Esto. 5-5-B-5-5-L-5-5-H-5-5-5-5-5. Había menos de treinta individuos, y las chozas eran mucho más pequeñas que las que había visto dentro del calabozo. En medio del campamento parecía haber un trono hecho de troncos de madera apilados unos sobre otros. Sentado en él, parecía estar, un duende. Seguro que eso me trae de vuelta, así que la versión evolucionada es el monstruo jefe de la mazmorra, ¿eh? A los pies de Hobgoblin yacía un bastón de madera. ¿Igual que el que tenía calés? Mark se rascó la cabeza. Bueno, entonces, extendió sus brazos frente a él. Y justo cuando sus manos se juntaban, detente, idiota. Elisa le tocó el hombro. ¿Por qué? Mark preguntó mientras bajaba los brazos. ¿Pobres Goblins? Por supuesto que no. Mantengamos las chozas intactas. El monstruo de escamas blancas apretó los labios. Supongo que podemos hacer eso. El sol está empezando a ponerse. Los dos se pararon por un par de segundos. Bueno, ¿qué estás esperando? Mark se encogió de hombros. Más puntos de experiencia para mí. Se lanzó hacia adelante. Dudo que consigas alguno de esos. Elisa murmuró. Requisito para borrar la mazmorra. Destruir el campamento de duendes. Recompensa. Los objetos en posesión de los Goblins. ¿Eso es todo, eh? Bueno, no necesito mucho de todos modos. ¿Ni siquiera tienes hambre? Preguntó Elisa mientras caminaba hacia el centro del campamento. Mark se llevó a la boca la esfera verde hecha con el cuerpo del Boss Monster. No. Trago, supongo que las mazmorras de rango F no otorgan recompensas especiales. Así es. Obtienes lo que encuentras. Los Goblins son asquerosos ladrones de todos modos, por lo que aún podríamos encontrar algunas cosas. Mark bajó su cuerpo y alcanzó el bastón de madera que un Goblin había dejado caer. Eh. Parece que la madera es... Bastón de madera ardiente. F arma clasificada. Empuñar el arma mientras se lanza una habilidad mágica elemental reduce el consumo de maná de la habilidad mágica en un 5%. Se ha colocado una insignia ardiente en el bastón de madera que hará que su madera arda continuamente. La afinidad con la magia de fuego mientras se empuña el arma aumenta en un 5%. Eso es bastante bajo pero, supongo que podría ser usado. ¿O debería simplemente devorarlo? Tu título devorador te recuerda que no le gusta el sabor de la madera, especialmente la madera quemada. ¿Recuérdame? Oh, supongo que sí probé la madera esa vez. El monstruo de escamas blancas se rió entre dientes. Iré a revisar las chozas. Dijo Elisa mientras caminaba hacia el más cercano. Marcos se dio la vuelta. Él señaló. Esa es mía. Era la choza más grande del grupo y solía ser la del Boss Monster. La cabaña de O-Goblin. ¿Eh? Estoy durmiendo en ese. Claro, lo que sea. El monstruo de escamas blancas inclinó su cuerpo y entró en la choza más grande del campamento. ¿Una cama hecha de hojas? Ni siquiera pensé que los Goblins pudieran hacer chozas. ¿O encontraron esto y se mudaron? Mark se preguntó a sí mismo mientras miraba a su alrededor. Era estrecho, y la diferencia de altura entre O-Goblin o Goblins y él mismo no lo hacía cómodo. Aún, cuando fue la última vez que yo. Recostó su espalda en el lecho de hojas. Oh. Se siente cómodo. El sol se estaba poniendo y Mark cerró los ojos. Permaneció en la cama de hojas por un rato, pensando. Como no se habían encontrado monstruos excepto los Goblins, sentirse a gusto no era un desafío. El monstruo de escamas blancas estaba empezando a quedarse dormido cuando alguien entró en la choza. Capítulo 260 ¿No se senta cambiándome a mí mismo, yo puedo entrar? Una voz preguntó de repente y el monstruo abrió los ojos. Yo no, no me siento cómodo allí. Mark se sentó. Elisa estaba ligeramente sonrojada y su mirada parecía alejarse de la de él. ¿Entonces? Bueno, es solo que, después de todo este tiempo, no me siento cómodo durmiendo solo, no voy a compartir mi cama. Ah, porque, al segundo siguiente, una leona corrió detrás de Elisa y saltó sobre el monstruo de escamas blancas. Uh. Mark luchó por evitar que su espalda resbalara del lecho de hojas cuando Krista saltó sobre él y le lamió la cara repetidamente. MMM. Elisa asintió. Supongo que todos estamos durmiendo aquí. No, Mark luchó contra la leona, apartando su cabeza. No eran. No puedo dormir mucho en la cabaña de un goblin. Es repugnante. Además, sería más seguro con todos aquí. Como dije, finalmente logró alejar a Krista. No voy a compartir mi cama. Por supuesto que no. ¿Entonces? Entonces y Elisa giró sus manos, esperando que él terminara su oración. ¿Qué? Un caballero dormiría en el suelo. Ja. Bueno, no soy un caballero. Soy un, un monstruo, sí. Soy un monstruo, bla, bla, bla. Ahora, ¿puedo traer la cama? No. Mark respondió con severidad mientras se recostaba y se volvía hacia la pared de la cabaña. Dije que no. Agregó cuando la boca de la leona tomó su mano. Gracias, Krista. Elisa se rió entre dientes cuando el monstruo fue sacado lentamente de la cama. Dije que no. El monstruo de escamas blancas repitió, sin mostrar un signo de resistencia mientras era arrastrado. No pasó mucho tiempo antes de que Mark se encontrara en el suelo y al otro lado de la cabaña. Era demasiado cómodo de todos modos. Sí. Elisa finalmente entró en la choza y se dirigió a la cama. ¿Eso, eso? Lo que llevas puesto, es lo primero que tenías puesto dentro del calabozo. Sí lo es. Elisa tiró de su túnica blanca por los lados. ¿Se ve bien, no? Supongo, ¿por qué, cómo lo tienes? Lo escondí al principio. Luego lo guardé en mi inventario al salir de la mazmorra. ¿Por qué, eh? MMM, se llevó un dedo a los labios. ¿Para sentirme cómodo? No voy a dormir afuera, así que no hay razón para dormir con un atuendo que no sea, dormir, u, de todos modos, es más cómodo. Correcto, Mark se frotó los ojos con una mano. ¿Así que se supone que debo dormir en el piso con Krista cuando hay otras camas? Sí. Eso no tiene sentido. Decreto de la princesa. Princesa caprichosa y egocéntrica. MMM. Ella asintió mientras tomaba asiento en la cama. Como todas las princesas. No como deberían ser. Tal vez no. Elisa se rió. Aún así, estás allí con Krista, así que eso es bueno. ¿Tienes que mirar el lado positivo? La leona que había estado tirando de su mano ahora la estaba lamiendo cariñosamente. ¿Tienes que? Mark miró al techo en silencio. Estar en la cama se sentía extraño. Dormir sobre él podría inducir algún tipo de sueño extraño, Mark golpeó el suelo con un dedo. Esto podría ser mejor para mí de todos modos. Elisa bostezó antes de volverse hacia la pared de la choza con los ojos cerrados. El dedo del monstruo de escamas blancas golpeaba periódicamente el suelo. Todavía tengo mucho en qué pensar, pero probablemente debería tratar de dormir un poco. Suspiro, ¿cómo diablos puedo dormir después de ver eso? Esos goblins, bueno, ese comandante y, ahora que lo pienso, los elfos oscuros deben haber sido lo mismo. Mark chasqueó la lengua. ¿Se siente como que incluso un monstruo puede? Su mente se apagó antes de que ese pensamiento pudiera completarse. Mark negó con la cabeza y se llevó una mano a la frente. ¿Era miedo? Tal vez. La culminación de todo su tiempo dentro del calabozo, de toda su experiencia como monstruo, mientras miraba más allá de la leona, mientras miraba a la princesa, sentía que todo podía colapsar. Hubiera sido mucho más fácil sin elfos allí, pero supongo que eso también es parte de la prueba, ¿eh? Creo que deberías echarle un vistazo. De repente, la leona exudaba luz y se convertía de nuevo en un gato de pelaje blanco. Krista se dio la vuelta. En serio. El felino iluminado por la luna dio un par de pasos antes de saltar. ¿Se invirtieron los papeles? ¿Así de rápido? ¿Cómo soy el único en el suelo ahora? Krista se tumbó al lado de Elisa, y ésta estiró los brazos. Mark no pudo evitar mirar fijamente la figura de la princesa, hermosa y elegantemente dibujada por su túnica. Negó con la cabeza y se dio la vuelta para quedar de cara a la pared. El monstruo de escamas blancas miraba fijamente al frente, a los troncos de madera apilados unos sobre otros y mantenidos juntos por numerosas bandas. Y con mi título también. Yo, Tsk. El monstruo se obligó a cerrar los ojos y trató de quedarse dormido. Elisa se dio la vuelta y abrió ligeramente los ojos. ¿Fingir o dormir, por qué hago eso siempre? Se preguntó a sí misma. Un felino iluminado por la luna fue encontrado a su lado. ¿Lo dejaste por mí? ¿No eres lindo? Puso una mano sobre el pelaje de Krista. O supongo que lo dejaste por un lugar en la cama. Elisa miró lo que había más allá del lecho de hojas. No esperaba que cediera la cama tan fácilmente. Aunque esperaba que tratara de meterme en su cama, al darse cuenta de su pensamiento, la sonrojada Elisa sacudió la cabeza. Envolvió sus brazos alrededor del monlit feline y lo presionó contra su pecho. A Krista no pareció importarle. Me pregunto cuán diferentes serían las cosas si él no fuera tan feo. O si no fuera un monstruo, supongo. Probablemente me sentiría más, a gusto. Y pude confiar en él más fácilmente. Elisa se quedó mirando el ancho lomo cubierto de escamas blancas. Dijo que ahora podía controlar su cuerpo más fácilmente. Entonces, ¿eso significa que puede cambiar su i? La princesa escondió su rostro enrojecido en la piel de Krista. Sus ojos se abrieron repentinamente cuando levantó la cabeza. Pero si ese es el caso, entonces, ¿está eligiendo ser así? Elisa dejó caer la cabeza hacia atrás. ¿Por qué querría ser así? Aterrador, feo, siniestro, bueno, entiendo el atractivo de esos para un monstruo. Pero si puede cambiar, probablemente no pueda cambiar su especie o raza por completo, ¿verdad? Pero, ¿y si pudiera? Entonces, ¿sólo sería un monstruo porque quiere serlo, verdad? No no no. ¿Eso sólo se llama, uh, cuerpo, cómo se llama eso? Cambiando de forma, ¿verdad? Sigue siendo una cosa de monstruos. Incluso si te escondes como una bestia o... Como un elfo entonces, sigue siendo un monstruo pensó mientras lo miraba. Con los labios apretados, Elisa lo miró un momento. Sin querer dejar que lo hicieran, sus labios se separaron de repente. Dijiste que ahora controlas mejor tu cuerpo, el cuerpo de Elisa se estremeció al pronunciar esas palabras. Mark levantó un poco la cabeza del suelo antes de darse la vuelta. Sí. Él respondió. Elisa quiso rascarse la cabeza, pero le pareció una señal evidente que delataría su vergüenza. ¿Qué quieres decir con eso? MMM, como lo que hice contra el comandante. Mark dobló su brazo y miró fijamente su mano por un momento. ¡Eu! Me olvidé de eso. ¿Convertiste tu brazo en... una espada? Algo como eso. ¿Y qué, puedes cambiar y convertirte en lo que quieras? Elisa preguntó mientras miraba hacia otro lado. ¿Milímetros, no, no exactamente. Ese, se sintió especial. ¿Especial? ¿Convertir tu brazo en una espada? Sí. Supongo que ya he visto algo hacer eso. ¿Así que puedes hacerlo siempre y cuando hayas visto algo hacerlo? No, más bien, sería más fácil si hubiera devorado esa cosa. Elisa se estremeció levemente ante esas palabras. ¿Así que es como una copia? Supongo. Eso es útil. E increíblemente espeluznante. Ya has dicho eso muchas veces. No se siente raro. Bueno, mi mano está temblando en este momento. Estoy tratando de hacer que cambie, pero no me escucha. ¡Eh! Elisa se volvió boca abajo y miró al monstruo, con los brazos doblados sobre la cama. Me alegro de que te sientas así. ¿Por qué es eso? El monstruo de escamas blancas preguntó mientras trataba de ignorar el escote bellamente expuesto que revelaba la túnica. Debería sentirse raro. Cambiarte así. Los ojos de Mark se agrandaron. Elisa esperaba que dijera algo, pero él permaneció en silencio. ¿Cambiándome, eh? El monstruo de escamas blancas se preguntó a sí mismo. Yacía boca arriba y miraba al techo.